El Día Mundial de la Inocuidad de Alimentos Desde el Ministerio de Comercio e Industria Seguimos comprometidos con el bienestar de nuestros nacionales y el mundo La inocuidad alimentaria es una responsabilidad compartida entre gobiernos, productores y consumidores Todos desempeñamos un papel en la cadena para garantizar que los alimentos que consumimos sean inocuos Y no sean perjudiciales para nuestra salud Panamá forma parte de los 188 países que han negociado recomendaciones basadas en datos científicos En todas las esferas relacionadas con la inocuidad y la calidad de los alimentos Las normas del Codex Alimentarius garantizan que los alimentos sean inocuos y se puedan comercializar Felicidades en el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos Hoy nos encontramos celebrando este gran Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos En donde la conciencia sobre la inocuidad de los alimentos tiene como objetivo Promover medidas a todos los agentes implicados, los países, los encargados de la toma de decisiones, el sector privado, la sociedad civil, las organizaciones Las Naciones Unidas y el público en general La producción de alimentos inocuos reduce la pérdida y el desperdicio de alimentos y beneficia al planeta La inocuidad de los alimentos contribuye al logro de los ODS y constituye realmente un ámbito transversal Fundamental en la cual cada uno de nosotros debe ser partícipe La inocuidad de los alimentos, mejor salud, muchas felicidades Muy buenos días desde la ciudad de Panamá, felicitamos a todos por el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos Estamos complacidos de contar con su presencia a través de esta conferencia tipo webinar Diseñada en homenaje a la cuarta edición de esta fecha tan importante Este año, apegados bajo el lema Inocuidad Alimentaria, mejor salud La inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima seguridad posible de los alimentos En Panamá, las políticas y actividades persiguen dicho fin Abarcando toda la cadena de alimentos, desde la producción al consumo Un mandato mundial que se apega al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Hoy queremos concientizar a la población mundial a conocer más sobre las ventajas de prestar atención A la inocuidad de los alimentos a la hora de la selección de sus alimentos para una mejor salud El Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos es una celebración anual Con la finalidad de sensibilizar sobre el tema e inspirar medidas que ayudan a prevenir, detectar y gestionar los riesgos derivados de los alimentos Una vez más, bienvenidos al webinar Inocuidad Alimentaria, mejor salud Hoy con presentaciones magistrales de España, Chile y Panamá El Día Mundial de la Inocuidad de la Inocuidad de la Inocuidad de los Alimentos El Día Mundial de la Inocuidad de la Inocuidad de los Alimentos Los alimentos inocuos también benefician a la economía mediante el aumento de la productividad Permitiendo mercados de alimentos nacionales prósperos y exportaciones y un comercio de alimentos estables Asimismo, reduce la presión de los sistemas de atención sanitaria La Inocuidad de la Inocuidad de la Inocuidad de la Inocuidad de los Alimentos se ve afectada por la salud de los animales, las plantas y el medio ambiente En el que se produce la adopción de los enfoques, una salud integral para la inocuidad de los alimentos Proporcionará un sistema de inocuidad de los alimentos más adecuado Gracias por asistir a nuestro evento para celebrar el Día Mundial, una fecha tan importante para todos ¡Felicidades! En la actualidad es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigación Científica en España Y profesor asociado de la Universidad Politécnica de Valencia en evaluación de riesgos microbiológicos Toda la carrera científica ha estado relacionada con el área de seguridad alimentaria Habiendo participado en diferentes proyectos nacionales y europeos Enfocados en microbiología predictiva y procesos de conservación Como tratamientos térmicos, altas presiones hidrostáticas, pulsos eléctricos de alta intensidad Antimicrobianos naturales para garantizar la inocuidad microbiana de los alimentos Ha publicado más de 150 artículos científicos, capítulos de libros y monografías en temas relacionados con el proceso, la seguridad y la calidad alimentaria Fue miembro de la Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria Y consultor internacional para Colombia y Panamá en evaluación de riesgos microbiológicos Actualmente es miembro del Comité Científico de la Fundación Vasca para la Seguridad Alimentaria Elica Con nosotros el doctor Antonio Martínez López Perfecto Bueno, primero quiero agradecer a la organización de este webina La deferencia de haberme invitado para participar Junto con mis dos compañeros de Chile y Panamá Entre los tres queremos dar seguro una visión de lo que es la inocuidad alimentaria Actual, hacia dónde vamos y qué queremos Yo he basado mi charla un poco en unos aspectos generales de inocuidad alimentaria Haciendo un poco de historia sobre por qué hemos llegado hasta aquí Y después centrarme un poco en la institución que en Europa se encarga de lo que es la inocuidad alimentaria En cuanto a la evaluación de riesgos y dictámenes científicos Y después dar unas pinceladas de qué quiere hacer Europa de aquí a 2050 En relación a la agricultura y la alimentación Evidentemente lo que quiera hacer Europa en relación a agricultura y alimentación Va a afectar a la inocuidad alimentaria de aquí a 2050 Esto, si consigo que vaya esto Bueno, como he dicho estamos celebrando el día de la inocuidad Sin embargo, la situación a la que hemos llegado en cuanto a inocuidad de alimentos No es una cuestión de dos días, ni de un año, ni de meses La preocupación de los gobiernos por la inocuidad alimentaria Es un hecho que viene desde la antigüedad, de tiempos inmemoriales Siempre, siempre los gobiernos se han preocupado por la salud de los consumidores Y porque no consumieran alimentos que les pudieran perjudicar Bajo el punto de vista de su salud o le transmitieran enfermedades Para dar unas fechas, unas cuantas fechas de hitos Que han llevado a que la inocuidad alimentaria hoy Por ejemplo, la Unión Europea tenga unos niveles excelentes Pues podemos ver como la antigüedad Y cuando hablo de la antigüedad ya me remonto a la época de los romanos Se utilizaba el principio de prohibición Que se sigue utilizando actualmente Para regular de alguna manera la venta de alimentos Y evitar que la población pudiera sufrir enfermedades De origen, cuyo origen era el consumo de alimentos Entonces no se sabía efectivamente quién producía Ni qué producía esas enfermedades Pero sabía que algunas veces Con consumo de determinados alimentos Pues se producía enfermedad en el consumo Lo mismo ocurría en el año 886 Con el emperador Leo VI de Bizancio Donde se prohíbe consumir derivados de la sangre, salsas Porque ya habían detectado que de alguna manera La sangre de los animales era el vehículo Por el cual se podían producir determinadas enfermedades En los consumidores En Inglaterra pues se prohibía la venta de carne contagiosa O en Zurich, en 1319 Ya las autoridades municipales establecieron una regulación En la que se decía que se prohibía vender pescado Que no se había vendido el día anterior Ya sabían que el pescado era un producto Que se deterioraba con mucha facilidad Y que habían averiguado Porque ellos hacían sus estudios de epidemiología No como los conocemos ahora Una epidemiología analítica Una epidemiología científica Pero bueno, ellos aplicaban su conocimiento Y el conocimiento que había en aquella época En aquella época también había gente muy inteligente Y había gente muy válida a la hora de llevar a cabo sus pesquisas Y habían visto que el hecho de vender pescado Que no se había vendido el día anterior Pues producía Si nos remontamos ya al siglo Hace un par de siglos, a 1900 Es cuando se empieza a hablar del principio de precaución Que se está utilizando actualmente Por ejemplo, en las agencias de inocuidad alimentaria Como son la EFSA De las agencias españolas O las distintas agencias que hay en el área mundial Que siguen utilizando el principio de precaución Como una herramienta esencial Para garantizar la inocuidad de los alimentos Para evitar que la gente El consumidor enferme por consumir algo Esto fue un gran avance Parece una tontería Vaya, esto es Como que no se les ocurrió antes Pues no, no se les ocurrió antes Se les ocurrió en esa fecha Y fue un gran avance Un ejemplo Es las recomendaciones Que se establecen para los ciudadanos De Estados Unidos Que se establecieron en su día Para los ciudadanos de Estados Unidos Con una cierta edad Por mayores de 65 años A los que se les recomendaba No consumir pescado o marisco crudo Tipo sushi Queso rando O gamembert Huevos crudos o poco cocinados Carne roja o de pollo poco hecha O semi cruda Brotes de vegetales sin cocinar O incluso los jugos sin pasteurizar ¿Por qué se les recomienda? No siempre que una persona mayor Consume este producto enferma Pero sí que se asoció Una mayor tasa De enfermedad de origen alimentario En una franja de edad De los 65 años hacia adelante Por consumo de este tipo de productos Por tanto El principio de precaución Es importante También es importante Por ejemplo Con listeria En España y en muchos países Se han sacado unas recomendaciones Que dicen que las mujeres embarazadas Deberían no comer jamón curado El jamón curado Puede tener unos niveles de listeria Que pueden ser perjudiciales Para las personas Que tienen Un sistema inmunológico De alguna manera Más comprometido Como las mujeres gestantes Después ya para 1930 1960 Se establecen Lo que son los criterios de proceso Y es cuando aparece todo el boom De la esterilización El envasado En bases metálicos En bases de vidrio Y se ve la necesidad De luchar contra el crostium botulinum O el micobacterium tuberculosis Por ejemplo Y entonces Las autoridades Se encargan a la ciencia El desarrollar Y poner en marcha Pues lo que llamamos Los criterios de proceso Por ejemplo Para crostium botulinum Pues alcanzar un valor De 12D En el centro del envase O un 6D En el caso del micobacterium Y esto fue Un gran progreso En aquella época Puesto que ya veníamos Del conocimiento De que los microorganismos A través de los estudios De Pasteur Eran los Los que ocasionaban La mayoría De las intoxicaciones O los problemas de salud Por consumo de alimentos Por lo tanto En estos 30 años Hubo un gran desarrollo Matemático Y Y de investigación Para garantizar Que las conservas De alimentos Vegetales Cárnicas De pescado No fueran peligrosas Bajo el punto de vista Del crostium botulinum En 1960 Hay otro avance En el que Las industrias Empiezan A hacer lo que se llama El examen microbiológico De los alimentos Es decir Se hacían producciones Y de los lotes Y de los lotes Se cogían determinado Número de envases Estadísticamente representativos Y se incubaban Y Se observaba Al cabo De 24 48 horas Cómo estaban Esos envases Si se habían Alombado O La carga Que tenían Y eso Era un índice De si el proceso Al que habían sido Sometidos Esos alimentos Era correcto Había sido correcto Y por tanto Esos alimentos Se podían Comestalizar Como todas Las cosas Tienen sus Pequeños Incontenientes Que En este caso Pues Es que El examen De alimentos Para múltiples Patógenos O toxinas Pues no se podía Practicar En muchos laboratorios Porque no se tenían Los recursos Necesarios Para poder Distinguir Entre las distintas Cepas Distintas especies Microanismos Que podría haber En esos alimentos Pero bueno Supuso Una garantía De que Al menos Los lotes Que se habían Fabricado Pues De alguna manera No eran peligrosos Y si se observaba Que algunos envases Se habían alterado Pues lo que se hacía Era reprocesar El 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 lote entero O Incluso Se podría llegar A Descartar Ese lote Porque no Se podía Comercializar En esas cosas Otra Otro avance Importante Ha sido La Introducción De las buenas Prácticas de Manufactura O de proceso Y por supuesto El análisis De peligros Y puntos Críticos De control La importancia Por ejemplo Del HACCP Que ha llegado A ser obligatorio En todas las empresas Todas las empresas En restaurantes En sitios Donde se produce Comida Deben disponer De un sistema De análisis De peligros Y puntos Y control De puntos Críticos Bien establecido Y normalizado De tal manera Que se garantice Que el producto Final Que se va A comercializar No Suponga Un riesgo Para la salud De los consumidores Esto se introdujo Allá por En 1971 Y bueno Pues como dice La diapositiva El análisis De peligros Y puntos Críticos De control Es una aproximación Sistemática Para identificar Valorar Y controlar Un peligro En la fabricación De un alimento En particular No habla De un grupo De alimentos Sino que habla De un alimento En particular Y esto es importante Porque Muchas veces Queremos comparar La evaluación De riesgos Con el análisis De peligros La evaluación De riesgos Normalmente Se establece Para grupos De alimentos Grupos De patógenos Etcétera En este caso El análisis De peligros Es para un sistema Un proceso Y un alimento Siguiendo Con el desarrollo Histórico De esta charla Pues entramos En lo más importante Y el mayor avance Que se produjo En el tema De la inoculación Que es la microbiología Predictiva Yo he trabajado Mucho tiempo En microbiología Predictiva La microbiología Predictiva Empezó en 1920 Con los trabajos De Bigelow Esti y Meyer En el que Desarrollaron Pues todo Todo el concepto Del valor De D Y el valor De Z De los microorganismos Todo lo que Nos permitía Desarrollar Unos baremos O unas condiciones De tratamiento térmico Es decir Combinaciones Tiempo Temperatura Adecuadas Para garantizar Que El crecimiento Eléctrico Además de estos Modelos matemáticos Ya de 1920 Relacionados con La muerte De los microorganismos El gran hito Está en el crecimiento Modelizar el crecimiento De los microorganismos Fue cuando Empezó a desarrollarse Todo lo que Está relacionado Con la La refrigeración El uso De atmósferas Modificadas Procesos mínimos De tratamiento Procesos de tratamiento Mínimos Etcétera Entonces Surgió esa necesidad De poder Predecir Cuál iba a ser El comportamiento De microorganismos En el futuro Si se le sometía A unas determinadas Condiciones de temperatura A un almacenamiento A lo largo del tiempo Eso Ha sido Un desarrollo Tremendo Porque Como más adelante Verán Permitió El desarrollo De la parte De evaluación De la exposición De la De una evaluación ¿Qué es lo que Nos ha permitido Estos modelos Matemáticos En concreto Desarrollo De modelos Matemáticos Predecir La vida útil Del alimento Y su inocuidad Así como Las consecuencias De cambios En la formación Del producto O criterio Del proceso Ha permitido Una evaluación Objetiva De las operaciones Del proceso Y en este sentido Incrementa La capacidad Del análisis De peligros Y control De este proceso Y además Proporciona Una evaluación Objetiva De las consecuencias De cualquier Problema En el control Del procesado Y almacén Consiguiente Como ven Es una herramienta Poderosa Que Actualmente Está totalmente Vigente Y sigue Desarrollándose Modelos Matemáticos Predictivos Para alimentos O patógenos Específicos Y por último La introducción De la análisis Ya en 1995 Es cuando La FAO Y la Organización Mundial De la Salud Tienen una reunión Conjunta Y empiezan A A incentivar La aplicación Del análisis De riesgos Para aditivos Alimentales Aún no se aplicaba Para microbiología En 1995 Estamos hablando De aditivos En 1955 Perdón En 1955 Puesto 95 Para 55 Estamos Hablando De aditivos El desarrollo De la Introducción De la análisis De riesgos La introducción De la análisis De riesgos En microbiología Se produjo Un poco Más tarde Ya para el año 2000 Cuando empezó A Desarrollarse Proyectos Donde La evaluación De riesgos Se empezaba A aplicar A los problemas Microbiológicos Y a los problemas De enfermedad De origen Microbiano Procedente Del consumo En resumidas En resumidas cuentas Quiero decir Que Actualmente Estamos en un punto En el que Estamos aplicando La evaluación De riesgos El análisis De riesgos El análisis De peligros Y puntos Críticos De control Dentro De nuestros sistemas De gestión De la inoculidad Alimentaria Y que la microbiología Predictiva Es una interface Importante Entre Ambos Sistemas Que permite Una comunicación Entre ellos Y Desde luego Mejorar O incrementar El nivel De inoculidad Alimentaria Que Tenemos ahora Respecto A lo que se tenía Hace Algo Bueno Esto es un poco La breve historia Que quería Reflexionar Aquí En este día De la Inoculidad Alimentaria Es decir No La inoculidad Alimentaria No es un concepto De ahora Es un concepto Que Viene desarrollándose Desde hace Muchísimos años Y que Afortunadamente Gracias a todos Esos trabajos Y a todos Esos estudios Que se han hecho Durante Todos esos años Actualmente Podemos gozar De unos niveles De inoculidad Alimentaria Y En la Unión Europea Es decir Que bueno Aquí en Europa Hemos tenido Una serie De crisis Importantes En España El aceite De corza Que produjo Los mil Mil Cien Casos Personas Que se envenenaron Exportaron De Andalucía De Almería Pero después Resultó ser Unos brotes De soja Que venían Han sido Una serie De crisis Más recientes Que hemos tenido Pero yo creo Que fue La crisis De la Encefalopatía Es por Reforma Rebovina La que Marcó En Europa Un antes Y un después En cuanto A la Conceptualización De la Inoculidad Alimentaria ¿Qué conclusiones Hemos sacado De todas Estas crisis? Pues en Europa Las conclusiones Que hemos sacado De todas Estas crisis Ha sido La necesidad De llevar a cabo Una política Común En inoculidad Alimentaria Dentro De toda La Unión Europea Mejorar Las normas De calidad Reforzar Los sistemas De control Sobre toda La cadena Alimentaria Y Como consecuencia De estas reflexiones La Comisión Europea En el año 2000 Publica Lo que llamaron El libro Blanco De la Inoculidad Alimentaria White Paper On Food Safety Ahí tienen El link Para el que Quien desee Conseguirlo Y leerlo Y en él Se establecen Las bases Para prevenir En la medida De lo posible Pues crisis Nuevas A través De medidas Que permitan Organizar La inoculidad Alimentaria De una manera Coordinada E integrada Entre todos Los estados Miembros Y En principio Aquello Debería permitir Gestionar De forma eficiente Las crisis Que se pudieran Es decir Ya pasamos De lo que Entendíamos Como un sistema Reactivo A un sistema Preventivo Es decir Lo que había Antes De 2000 Era Aparecía una crisis Se reaccionaba Se nombraba Una comisión Que trataba De resolver Los problemas Asociados A esa crisis Alimentaria Ahora No A partir del año 2000 Lo que se pretende Es prevenir Las crisis Alimentarias Mediante La formación De comisiones Estables Y permanentes Que Permitan Analizar Los problemas Que la industria Pueda presentar Nuevos procesos Nuevos alimentos Etcétera Con objeto De anticiparse A una crisis Alimentaria Y evitar Pues todos Los problemas De salud Que ha habido En esas crisis Que a lo largo Del tiempo Hemos venido Padeciendo En Europa ¿Qué principios Generales Plantea? Plantea Que Debe haber Un enfoque Global Integrado Que se aplique A toda la cadena Alimentaria Y es cuando Se empieza a hablar De la granja A la mesa Hasta entonces Nunca se había hablado De la granja A la mesa Se consideraron Los procesos De forma Aislada Producción Primaria Matadero Industria Transformadora Distribución A por mayor Distribución A por menor Consumo En el hogar Eran elementos Separados No tenían Conexión Y por tanto Eso generaba Un problema Importante A la hora De controlar Todo lo que es La enfermedad De origen Entonces Se empieza a hablar De la granja A la mesa Como un todo Es decir El problema No está Aislado Empieza En la granja Y termina En la mesa Y se debe Contemplar Como un todo También se define La función Que cada Parte involucrada En la cadena Alimentaria Debe tener Es decir Hablamos de Corresponsabilidad Antes En el vídeo Que se nos ha Presentado Se ha comentado Que Tanto El gobierno Los gobiernos Las empresas Las industrias Y los consumidores Tienen responsabilidad En garantizar La inutilidad Alimentaria Los gobiernos Estableciendo Normativas Claras Y entendibles Las industrias Llevando a cabo Sus procedimientos En línea Con esas normativas Y los consumidores No tratando Los alimentos De forma Inadecuada Sino Teniendo claro Lo que debe hacer En cada caso Con el alimento Otro Principio general Importante Es la Trazabilidad O rastreabilidad De los alimentos Destinados Tanto a consumo Humano Como a animales Y sus ingredientes La independencia La excelencia Y la transparencia De los dictámenes Científicos Y la aplicación Del principio De percusión A la gestión De En este sentido Es cuando Aparece El análisis De riesgos Y La evaluación De riesgos Como herramienta Base O en la que Se debe basar La política De Inocuidad Alimentaria Para ello Se crea Un organismo Independiente Como es Como El medio Más apropiado De satisfacer La necesidad De garantizar Un nivel Elevado De inocuidad Alimentaria Como es La EFSA Que Están En coordinación Con Las distintas Agencias De inocuidad Alimentaria Que había O que Se pueden establecer Los distintos Estores Miembros Además de Crearse Una red De instituciones Coordinadas Con EFSA Para dar Eficacia Rapidez De respuesta En cuanto A lo que es La evaluación De riesgos Es decir Se desarrollan Lo que llamamos Los puntos El éxito De EFSA Fue tremendo Y aquí Tienen Unos números De 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 la De la Organización Su función Es ofrecer Asesoramiento Científico Sobre Los riesgos Existentes Y emergentes Asociados A la Cana Alimentaria Actualmente El director Es el señor Benjar U Air La EFSA Se creó En el año 2002 Actualmente Tiene Una plantilla Extensa 435 Miembros Y una sede En Parma Italia Con un edificio Que tiene No más De 10 La EFSA Se divide En distintos Paneles No voy a No voy a Entrar En detalle En cada Uno De ellos Decir Que Dispone De un Panel Sobre Salud Y Bienestar Animal Como Ya se ha Comentado En el Vídeo Que se ha Puesto Antes De mi Intervención La salud Y bienestar Animal Es importante Hay un Panel Una comisión Sobre Materiales En contacto Con alimentos Encimas Y Coayuvantes De Procesamiento Hay un Panel Sobre Contaminantes De la Cadena Alimentaria Otro Sobre Aditivos Alimentarios Y Saborizantes Un Panel Sobre Aditivos Y Productos O Sustancias Utilizados En la Alimentación Animal Sobre Organismos Genéticamente Modificados Esto Es Un Caballo De Batalla En Europa Porque En Europa No No Se Es Muy Proclive Hacia Los Organismos Genéticamente Modificados Mientras Que Las Empresas Sí Que Las Industrias Sí Que Les Gustarían Poder Comercializarlos Entonces Bueno Existe Este Panel Para De Alguna Manera Garantizar La Calidad O La Inocuidad De Este Tipo De Alimentos Un Panel Sobre Nutrición Nuevos Alimentos Alergenos Y Alergenos Alimentarios Un Panel De Sanidad Vegetal Es Importante Panel De Productos Fitosanitarios Y Subresiduos El Panel De Riesgos Biológicos Es En el que yo Trabajaba Aquí Pues tratábamos Pues todo lo que es La encefalopatía Y todo lo relacionado Con microorganismos Patógenos En Alimentos Salmonella Ecolica Ampliobacter Yersinia Virus Etcétera Etcétera Todo ese tipo De microorganismos Los Analizábamos Nosotros Aquí En este En este Panel Y decir Que Fíjense El éxito De EFSA Que en los últimos Siete años Se desarrollaron En los primeros Siete años Se desarrollaron 636 Documentos Científicos 66 Consultas Públicas 96 Contratos Y Subvenciones La Web De La EFSA La visitaron 2,4 Millones De Personas 25.690 Personas Estaban Ya Suscritas Al boletín Electrónico Se publicaron 9.038 Artículos En medios De comunicación La plantilla De EFSA Ya llegó A 407 Miembros Hubo 99 Asambleas Plenarias Y 729 Reuniones De grupos De todos El 43 Por ciento Del presupuesto Se dedicó A A A A A Dictámenes Científicos Un 27 Por ciento A metodologías De evaluación De riesgos Un 15 Por ciento A La comunicación Y diálogo Con los Interesados Y después Todo lo que Es gestión Administración Se llevó Un 15 Por ciento Del presupuesto La EFSA Y aquí Tienen Un poco Eh En millones De euros El gasto Para dotaciones En personal Compromisos Pagos Infraestructura Y actividad Esto es un Pequeño Dibujo De la EFSA Después De los siete Años De su creación Lo cual Creo Que Fue Un éxito Tremendo Para Esta Organización Los tipos De dictámenes Que la EFSA Ha oído Originado A lo largo De los años Estos dos Primeros De la Izquierda Se Hacían Al principio De EFSA El De la De la De la De la De la De la derecha Es cuando Se hace Que El Boletín De EFSA O los Documentos De EFSA Pasa a Llamarse EFSA Journal Que está Indexado Y que Forma Parte Ya de Las revistas Científicas Que se Pueden Encontrar A niveles Internacional Por eso Cambió Entre otras Cosas En Ló Bueno Esto ha sido La gestión De la Inocuidad Alimentaria En la Unión Europea Durante Los últimos Veinte Años Fundamentalmente Centrada En el Desarrollo De Instámenes Científicos Para poder Estar En Normas Y Regulaciones Para Los Países Mílios Esto ha Llevado Que los niveles De inocuidad En Europa Sean Tremendamente Altos Y Siempre Tratando De Mejor El Funcionamiento De Los Paneles Científicos Y Que Los Disámenes Tuvieran La Mayor Transparencia Posible ¿A dónde Estamos Ahora? Ahora Estamos En El Green Deal Es 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 decir El Pacto Verde La Comisión Europea Ha lanzado Lo que Llama Ese Pacto Verde En el Que Quiere Promover Pues El Uso De Energías Limpias La No Contaminación Etcétera Dentro De ese Pacto Verde Se Enmarca La Reciente Estrategia De La Granja A La Mesa Para De La Granja A La Mesa Para Un Sistema Alimentario Justo Saludable Y Respetuoso Con el Medio Ambiente Ya No Hablamos De La Granja A La Mesa Como Hablábamos En El año 2000 De Una Forma Global De La Granja A La Mesa No Estamos Especificando Que Queremos Queremos De La Granja A La Mesa Pero Para Un Sistema Para Un Sistema Alimentario Justo Saludable Y Respetuoso Con el Medio En Esta Link Que Viene Aquí Pueden Ver Todo Lo Que Es Este Este En Este Diagrama Se Puede Ver Como Europa Lo Que Pretende Es Una Transformación De La Economía Con Miras A Un Futuro Sostenible En El Que De La Granja A La Mesa Un Sistema Alimentario Justo Saludable Respetuoso Medio Ambiente Forma Tiene Un Papel Importante Entre Otras Cosas Un Mayor Nivel De Ambición Climática Suministro De Energía Limpia Movilización De La Industria En Pronto Una Economía Limpia Y Circular Que Afecta También A Industria Agroalimentaria A Las Empresas Que Producen Alimentos El Uso Eficiente De La Energía Y Los Recursos Contaminación Cero Preservación Y Restablecimiento De Los Ecosistemas Y La Aceleración De La Transición A Una Movilidad Sostenible E Inteligente Aquí Estamos Esto Lo que Pretende Europa Actualmente Y La Inocuidad Alimentaria Está Incluida En Este Pacto Verde Europa En Todo Este Sistema Político Está La Estrategia Food 2030 Esta Iniciativa Persigue Reunir Los Componentes De Los Sistemas Alimentarios Es Es La Producción El Procesado El Embasado La Logística La Distribución Una Población Saludable Y Un Adecuado Flujo De Residuos Que Cuente Con Un Enfoque Sistemático Que Sea Una Garantía Ante El Futuro Para Estos Sistemas Estructurando Y Conectando La Investigación Y La Innovación Mediante Cuatro Prioridades Que Son Urgentes Actualmente En La Unión Europea La Prioridad Nutrición Que Es Garantizar Y Asegurar Que Las Dietas Sean Saludables También Se Ha Comentado Algo En El Video Introductorio De Mi Charla De Esta Jornada El Clima Transformar Los Sistemas Alimentarios En Inteligentes Y Sostenibles Desde El Punto De Vista Medio Ambiental Para Ayudar A La Adaptación Al Cambio Climático La Circularidad Y La Eficacia De Recursos De Los Sistemas Alimentarios Emplear Menos Energía Menos Agua Reducir El Uso De Plásticos Y Aquí Encaja Pues Todo Lo Que Sería La Búsqueda De Nuevas Fuentes De Proteínas Tenemos Una Dependencia Muy Grande De La Proteína Animal Va Que Hacer Dos Pollos Etcétera Hay Que Buscar Nuevas Fuentes De Proteínas Más Sostenibles Donde Se Consuma Menos Agua Menos Energía Y Menos Recursos Naturales Por ejemplo Soja La Innovación Como La Atribución De Poder A Las Comunidades En Las Ciudades Y En La Zona Estos Son Los Cuatro Pilares De Estrategia 2030 Y Dentro De Estrategia De La Granja La Mesa Tenemos Unos Objetivos Para 2030 Como Reducir Un 50% El Uso Y Riesgo De Pesticidas Químicos Y El Uso De Pesticidas Peligrosos La Reducción En Un 20% Como Mínimo En El Uso De Fertilizantes Reducción Del 50% De Las Ventas En La Unión Europea De Antibióticos Para Animales De Granja Y Acricultura Y Poder Llegar Por lo Menos Un 25% Del Área Cultivada De Forma Con Productos Orgánicos Y Que Haya Un Un Mento Significativo En La Acricultura Orgánica Está En La Primera Región Climática Neutra Para 2050 Esta Es Una Estrategia Integral De Diez Años Y Que Tiene Como Objetivo Abordar El Desafío De Producir Y Consumir Alimentos De Manera Justa Y Sostenible Garantizando Que No Se Exceda La Capacidad De Y Cómo Va Funcionar De La Granja A La Mesa En Estas Condiciones Políticas Pues Garantizando La Producción Sostenible De Alimentos Garantizando La Seguridad Alimentaria Es decir Que Haya Alimentos Suficientes Para Todo El Mundo Fomentando Prácticas Sostenibles De Procesamiento De Alimentos Ventas Por Mayor Ventas Minoritarias Servicios De Alimentos Promover El Consumo Sostenible De Alimentos Y Facilitar La Adocción De Dietas Saludables Y Sostenibles Reduciendo La Pérdida Y El Desperdicio De Alimentos También Se ha Comentado En El Video Introductorio De Esta jornada Y Luchar Contra El Fraude Alimentario A lo Largo De Toda la Y ¿Qué pasa Con Inocuidad Alimentaria? Entonces Tenemos Un reto Importante Desde 2022 A 2050 Queremos Cambiar Nuestro Sistema De Producción Queremos Estar Más De Acuerdo Con Con La Naturaleza No Socavar Tanto Los Recursos Naturales Queremos Un Planeta Adecuado Para Poder Seguir Viviendo Muchos Años Nuestras Generaciones Futuras Por Tanto La Inocuidad Alimentaria No Va Estar Exenta De Retos Porque Todos Esos Cambios En La Producción De Alimentos En La Procesado De Alimentos En Las Dietas Etc Etc No Van Estar Exentos De Riesgos Que A Inocuidad Alimentaria Nuevos Nichos Para Los microorganismos Quizás Nuevos Alimentos Que Habrá Que Valorar Nuevos Procesos Que Se Tendrán Que Validar Y Todo Esto Bajo Un Punto De Vista De La Evaluación De Riesgos Y Que Evidentemente Seguirá Llevándolo Lo Que Es Nuestra Autoridad Europea De Seguridad Alimentaria Junto Con Las Agencias Nacionales De Inocuidad Este Es El Reto En Inocuidad Alimentaria Adaptarse A Lo Que La Unión Europea Está Pidiendo Que Es El Pacto Verde Y De La Granja A la Mesa En Su Nuevo Concepto Que Actualmente Ha Establecido La Convención Con Esto Pues Quiero Dar Gracias Por La Atención Prestada Espero No Haberme Pasado Mucho De Tiempo Quiero Agradecer También A mi Compañera María Donores Rodrigo Pablo Fernández El Haberme Apoyado En La Preparación De Esta Presentación Porque Yo He Estado Un Poco Complicado De Salud En Estos Últimos Días Estas Últimas 10 15 Días Y Bueno Quiero Agradecerles A ellos El Apoyo Que Me Han Dado Y A Ustedes Agradecerles La Atención Y A los Organizadores De Este Webinar Que Me Parece Muy Apropiado También Agradecerles Que Me Hagan Invitado A participar Muchas Gracias Y Con esto Doy por Terminada Muchísimas Gracias Al Doctor Antonio Martínez Y Abrimos La Sesión De Preguntas Y Respuestas En Este Momento Las Personas Que Deseen Realizarle Preguntas Al Doctor Pueden Levantar La Manito Que Aparece En El Panel En La Parte Inferior Si Están En Una Computadora Y Si Están En Un Celular Pueden Hacerlo A Través De La Opción De Econo More O Más En El Idioma Que Se Encuentre Vemos La Mano Levantada Gustavo Mirabel Adelante Si Doctor Bueno Ante Todo Agradecer A Codex Panamá Por Haberme Permitido Asistir A Este Excelente Seminario Les Habla Gustavo Mirabel Miembro Del Comité Nacional Del Codex Alimentarios De Bolivia Y Aprovecho Esta Instancia Para Preguntar Al Doctor Martínez De Su Excelente Participación Preguntar Al Doctor De Que Es Oportuno Todos Los Latinoamericanos Estamos Muy Preocupados De Que Haya Problemas Con Esto De La Guerra De Ucrania La Guerra Que De Alguna Manera Está Atentando Contra La Seguridad Alimentaria O Sea Bajo Los Preceptos De Causa Y Efecto Yo Pienso De Que Si No Tenemos Seguridad Alimentaria No Podemos Hablar De Inocuidad Alimentaria Es Me Parece Que Muy Importante En Estas Instancias Que Organiza El Comité Del Codex Panamá Podríamos Doctor Martínez Emitir Un Manifiesto De No De politizar de ninguna manera la seguridad alimentaria deberíamos de alguna manera hablar y manifestar este legado que es muy importante tanto para Europa como para Latinoamérica yo pienso para todo el mundo entero estoy de acuerdo Gustavo, con usted estoy de acuerdo me parece que esta guerra de Ucrania es un despropósito me parece que algo más que unas medidas sancionadoras se debería haber hecho es mi opinión, pero bueno esa es una opinión particular mía lo que sí está claro es que esta guerra es un despropósito que va a afectar indudablemente a la seguridad alimentaria, hacia la disponibilidad de alimentos en países que los necesitan, países de África o quizás países de Latinoamérica y es una locura y bueno lo que puede llevar consigo a nivel de inocuidad alimentaria porque no olvidemos una cosa Gustavo la nutrición forma parte de la inocuidad alimentaria una buena nutrición forma parte de la inocuidad alimentaria y por tanto una no buena nutrición está incidiendo directamente sobre la inocuidad alimentaria y eso es lo que puede ocurrir en muchos países en vías de desarrollo la escasez de alimentos básicos va a hacer que la nutrición pues se resienta evidentemente gracias doctor yo estoy por un manifiesto yo creo que se debe hacer gracias doctor muchísimas gracias al señor Gustavo Mirabel vamos a darle la palabra a un ponente perdón a un asistente más al señor Oscar quien ha levantado la mano en este momento adelante desde Ostusco una provincia del del departamento de la libertad en Perú miren este tema de la inocuidad y la seguridad alimentaria es bastante interesante y solamente lo podríamos comprender si tenemos un poquito más de conocimiento acerca de cómo se distribuye la tierra en relación a sus zonas de vida ¿no? Nelly Holdries en el año mil novecientos sesenta y siete sacó un texto que es sobre las zonas en el mundo poco se habla de estos temas y nosotros en el Perú por ejemplo nos están metiendo mucha mucho miedo con relación al tema de la que va a haber una crisis alimentaria y que nos va a afectar en quince millones de personas y esto parece que para nuestro país no va a ocurrir porque nosotros tenemos ochenta y cuatro formas de resolver el problema es decir tenemos ochenta y cuatro zonas de vida y en cada zona de vida tenemos una en la zona de selva la alimentación es a base de yuca y de plátano y lógicamente de otros productos que se pueden recolectar en la selva porque ahí en las zonas nativas no se cultiva si no se recolecta en las zonas de costa si se cultiva y en la zona de sierra también entonces pero también dependiendo de donde estemos de que zona de vida sea tenemos también asegurada la alimentación con la papa con la yuca con la quinoa con la machua con en fin con una con un sinnúmero de productos entonces por esta parte del mundo tenemos la ocasión de tener memorias acerca de la de la crisis alimentaria que va a haber y además en el Perú tenemos tres mil kilómetros de alimentos que nosotros no le damos alimento porque tenemos tres mil kilómetros de mar donde tenemos el pescado que es justamente el producto que tiene una buena cantidad de proteínas como lo afirma el doctor Antonio Martínez y que efectivamente es un producto de alta asimilación entonces y además también ancestralmente en esta parte del mundo no teníamos problemas con el tema de la fertilización de los suelos porque en esta parte del mundo así como están en las crónicas y están en los dibujos que han quedado acá se fertilizaba efectivamente con anchovete y con la sardina que se iban hasta las partes altas en la época precolombina para justamente fertilizar los suelos las costumbres de tener el agón orgánico y nos hemos ido a traer de Ucrania a traer de Rusia o a traer de otras partes del mundo estos efectivamente fertilizantes que podrían tener una buena producción momentánea pero malogran el suelo pero malogran una serie de las cadenas productivas que nosotros tenemos como productos orgánicos en fin eso solamente es una reflexión para que nosotros no estemos dependiendo de muchas cosas que puedan venir afuera porque en esta parte del mundo sobre todo en Perú tenemos 84 formas de resolver problemas alimenticios y no creo que por acá la crisis pueda crearse ese miedo que se está haciendo con la FAO que nos está hablando posiblemente en Uruguay sí que tienen una zona de vida posiblemente también en otros países que tienen pocas zonas de vida pero en el Perú no pero habría que empezar por ejemplo no estoy en contra de la religión solamente que sí deberíamos hablar con el Papa para que cambie para que cambie el Padre Nuestro y que no diga el pan nuestro de cada día darnosle hoy porque eso nos hace dependientes del trigo sino que nos diga el alimento nuestro darnosle hoy porque en el mundo como en el Perú tenemos son parte de la de la ganasta alimenticia que no son el trigo la papa tenemos la yuca tenemos los plátanos y don Antonio Martínez López lo está sintiendo muchas gracias yo hombre yo yo creo que una de las cosas que también se tiene que promover y que redundarán beneficios ecológicos es el consumo de proximidad es decir consumir lo que se produce cerca de donde uno vive y eso en la Unión Europea también también lo tenemos bastante claro y se quiere promover ese consumo de proximidad yo creo que eso es importante sobre todo porque nos hacen menos menos dependientes de fuentes externas claro que sí muchísimas gracias a cada uno de los de las personas que hagan yo pregunta y también agradecerle al doctor Martínez haber aceptado la invitación por parte de Panamá a participar de este webinar con temas muy interesantes celebrando el día mundial de la inocuidad de los alimentos que fue el día martes pero que estamos esta semana celebrando y resaltando la importancia que tiene la inocuidad para una mejor salud muchísimas gracias doctor yo quería hay aquí dos preguntas en el chat una de ellas me pregunta cómo está haciendo la Unión Europea para el tema de la ecoetiqueta y educación ambiental pues simplemente contestar que en nuestro pacto verde ya se contempla fondos recursos económicos para todo este tipo de cosas ¿sabes? y Marilda Luque me pregunta ¿qué oportunidades de retos tienen los productos de biodiversidad asociados al conocimiento tradicional? no entiendo muy bien la pregunta no lo sé ¿qué oportunidades de retos tienen los productos de biodiversidad asociados al conocimiento tradicional? no sé si a lo que se refiere es un poco si los alimentos tradicionales van a tener una salida tienen salida actual en el mundo actual y que de alguna manera el alimento tradicional permite una mejor biodiversidad de 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 en cuanto a los alimentos pues yo creo que la alimentación si es por ahí creo que la alimentación tradicional tiene un hueco evidentemente lo que pasa es que tenemos que ir hacia la inocuidad alimentaria es decir alimentación tradicional sí porque mejora la biodiversidad pero siempre sujeto a una evaluación de riesgos porque no por ser tradicional es más inocuo ¿vale? no sé si contesto a la pregunta gracias doctor a Marilda Luque le saluda desde Perú efectivamente me parece sí este tema que acaba de mencionar sobre el análisis de sujeto a la evaluación de riesgos creo que hay que incidir mucho porque como bien dice no lo tradicional es que sea inocuo y ahora podemos aportar sobre todo a estas comunidades nativas ¿no? amazónicas que no tienen condiciones de poner una etiqueta pero que con prácticas limpias o buenas prácticas al menos puedan evitar enfermedades graves ¿no? mil gracias doctor Martínez pues nada muchas gracias a todos ustedes por atenderme muchas gracias a los organizadores espero poder colaborar con ustedes en un futuro yo tengo muy buenos amigos en Panamá al doctor Wesley al doctor Gerardo y espero estar en Panamá en enero del año que viene dando un paseo por allí es una tierra que siempre me ha acogido con mucho cariño y a la que quiero muchísimo muchísimas gracias doctor Antonio por esas palabras y de igual forma pues de parte de Panamá tiene ya una nueva casa y por supuesto agradecerle una vez más haber aceptado a participar de este seminario webinar que es ofertado en celebración al día mundial de la inocuidad de los alimentos hacia España muchísimas gracias continuamos con nuestro programa y nuestro siguiente ponente es ingeniera en industria alimentaria y magíster en alimentos con una mención en gestión en calidad e inocuidad de los alimentos sus capacidades se han centrado en la reglamentación nacional e internacional trabajando en proyectos de cooperación internacional relacionados con la inocuidad alimentaria y sanidad agropecuaria actualmente sus labores son representar a Chile a través del punto focal del códex alimentarios en los distintos foros internacionales con nosotros ya se encuentra la ingeniera Cassandra Pacheco adelante tiene usted el escenario virtual para compartir con nosotros el tema para el día de hoy en celebración del día mundial de la inocuidad de los alimentos bueno buen día muchas gracias Joseph por la presentación y muchas gracias a Panamá por este seminario por la invitación estoy poniendo en modo presentación de buenos minutos ahí sí bueno yo sé que probablemente ustedes esperaban a Diego Varela infortunadamente él no pudo asistir por un tema de agenda pero estaba muy triste también y me hizo transmitir también todos los saludos y las felicitaciones a Panamá por esta organización como bien dijo Joseph el martes 7 de este mes de junio en esta semana se celebró ya por tercer año consecutivo el día mundial de la inocuidad alimentaria un logro bastante bueno y puedo decir que es un logro de la región de la región de América Latina y el Caribe tener esta instancia a nivel internacional así que por eso estamos aquí en esta actividad bueno como pueden ver en la pantalla están mis datos de contacto yo soy el punto focal del códex en Chile y por favor cualquier inquietud cualquier duda que quede luego de esta charla o que les surja en otra instancia siéntanse con la libertad de escribirme mi correo siempre está abierto la comunicación en estos días y en estos momentos es tenemos que aprovechar las instancias de comunicación que tenemos que nos facilita bastante entonces ahí pueden escribirme sin ningún problema un poco bueno la charla de hoy básicamente sobre los sistemas nacionales de control de alimentos específicamente en nuestro país las herramientas que tenemos como países de tener este control del sistema nacional de alimentos y bien como lo dijo el colega Antonio bueno quise poner este mapa porque actualmente si bien no es tan tan actual este mapa no podía encontrar un mapa más actualizado el comercio internacional de los alimentos aumenta ya es muy fácil tanto en Chile como en Perú en Panamá y en otros países de la región encontrar productos tanto de la región como de otras regiones del mundo sobre todo productos asiáticos que son lo que está más lejos de nosotros entonces el comercio internacional ha aumentado y quizás también hay una una política como bien dijo Antonio tener un consumo mucho más local ya que esto implica bastantes cosas de este comercio internacional ya sea por la huella de carbono el tema de los transportes los costos que dependemos también de otras regiones como bien dijo el señor de Perú este tema de la guerra que también no está trayendo repercusiones al menos acá en Chile ya se ha visto bastante este incremento entonces también esa mirada de poder tener un comercio mucho más local más regional sin embargo en la actualidad tenemos este comercio y esta intensificación de comercios y bueno como es tan fácil tener este comercio perdón productos de otros lados del mundo también es fácil tener los diferentes peligros que se producen en los alimentos recordemos que el riesgo cero no existe entonces la idea es minimizar el riesgo de todas las actividades de los productos de los alimentos para poder así trabajar con ellos es por eso que en el año 63 y a lo mejor ustedes ya saben esto porque son parte y trabajan con inocuidad alimentaria es que la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura la PAO y la Organización Mundial de Salud la OMS preocupados también por este intercambio comercial que ya existía en esos tiempos por las enfermedades por los peligros que también esto conllevaba mandató a crear la Comisión del Codex Alimentarios la Comisión del Codex Alimentarios tiene como función tiene dos objetivos que son los dos pilares fundamentales que es las prácticas equitativas en el comercio y la inocuidad alimentaria en su comienzo en este año 63 solo habían 27 países y solo uno de ellos era de la región era Argentina los demás países los 26 eran de la Unión Europea entonces también ahí destacar que nuestra región nuestra región de América Latina y el Caribe está presente en estas instancias desde sus comienzos es así como ya sabemos y luego de la creación del Codex tenemos organizaciones internacionales que velan por la seguridad y la inocuidad alimentaria para el caso del Codex Alimentarios que hace normas códigos de prácticas directrices para la línea base de los productos alimentarios vale decir que todos los países que estamos aquí en esta charla que somos miembros del Codex Alimentarios trabajamos de la misma forma tenemos la línea base de esta producción evidentemente existen otros países u organizaciones como la Unión Europea que cuentan con más recursos para poder tener esta organización como la EPSA que describía Antonio para hacer las respectivas evaluaciones de riesgo como bien vimos en la charla habían diferentes grupos de trabajo para diferentes evaluaciones de riesgo sin embargo aquellos países que no contamos con una estructura tan fuerte como la EPSA contamos con organizaciones internacionales como el Codex Alimentario específicamente para alimentos alimentación animal la OIE y protección fitosanitaria la CIPF o IPPC por las siglas en inglés actualmente casi todo el mundo pertenece al Codex por estas características que ya les dije muchas organizaciones observadoras una organización como es la Unión Europea ¿por qué es tan importante? ¿por qué todo el mundo quiere pertenecer o entender un poco lo que se trata esta dinámica? bueno porque el Codex como les dije y les voy a decir siempre ofrece pautas para la protección de la salud de los consumidores que es un pilar fundamental y el otro es garantizar las prácticas adquitetivas en el comercio en este mundo en este comercio que vemos que cada vez aunque lo queramos o no aumenta cada vez más un poco como de organización de la estructura de este trabajo de la comisión del Codex son los diferentes grupos y comités que ellos trabajan este mapa este organigrama tengo que actualizarlo porque ahí el grupo de acción intergubernamental de resistencia ante los microbianos ya finalizó su trabajo así que ahí les pido disculpas tengo que actualizar este mapa no se ha actualizado la versión oficial todavía en el Codex pero ahí les dejo la información básicamente trabajan comités horizontales comités verticales y grupos de trabajo especiales los comités horizontales son aquellos comités que elaboran normas que son de manera transversal vale decir si estoy elaborando lo siento no sé por qué se me cambió si estoy elaborando una norma de productos enlatados por ejemplo de frutas u hortalizas enlatadas que sería algo comité de productos esta se debe regir por lo que dice el comité de higiene o lo que dice el comité de residuos de plaguicida o lo que dice el comité de aditivos por eso lo que están en la columna izquierda son estos comités transversales que toda la elaboración de sus normas son a nivel transversal para todos los productos es un poco aquí lo que se describe en estos dos focos o dos grandes agrupaciones de comités bueno estos comités y la organización del códex como bien sabemos trabaja establece límites establece límites máximos de plaguicida límites máximos de aditivos que son al final lo que los países lo consideran en sus respectivas normativas pero bueno esta adaptación perdón esta elaboración del límite es realmente de manera zarosa es realmente porque a lo mejor un país tiene mayor densidad poblacional y exige que sea un límite por sobre otro no la característica fundamental del códex que trabaja con organismos científicos independientes a la comisión son aquellos que hacen las respectivas evaluaciones de riesgo como bien se describía en la charla anterior son científicos que trabajan y realizan simplemente las evaluaciones de riesgo y aquí es como tenemos evaluaciones de riesgo para peligros microbiológicos para aditivos alimentarios y para residuos de plaguicida hacen los respectivos estudios los límites que se deberían tener o no y esa información es la que se traspasa a esta comisión del códex quien sería un poco los gestores del riesgo ya que ellos establecen de acuerdo a esta información de los evaluadores las respectivas normas y así que también tenemos estas normas directrices que son sumamente avaladas científicamente entonces no es porque a un país se le ocurra por sobre otro poner un límite por sobre otro no es todo avalado científicamente y es por eso también que el códex es reconocido es reconocido en esta en esta instancia y es por eso que todos los países o gran parte del mundo somos partes de esta organización y porque somos parte de esta organización bueno como ventajas es que todas las normativas directrices códigos de prácticas que tienen los documentos del códex como les dije están basadas en ciencia o sea no podemos cuestionar el trabajo del códex ya que se basa en la ciencia son armonizadas internacionalmente porque todas las personas perdón todos los países miembros que participan en estas instancias llevan su realidad nacional se discuten y todas las normas se trabajan en la base del consenso que también es bastante característico de esta organización son referencias frente a organismos internacionales como la organización mundial del comercio la organización mundial del comercio creada en el año 1995 en sus respectivos acuerdos por ejemplo el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias hace referencia a el códex alimentarios entonces también tiene un peso más allá porque existen este tipo de organismos del comercio que hacen referencia a lo que se trabaja y lo que está pasando en el códex porque avala también la forma de trabajo que es todo adaptado y trabajado bajo la base del consenso y también avala a través de que toda la información es en base a ciencia este es un punto sumamente importante porque son de fácil adopción nacional y aquí después es un punto que voy a hablar también sobre los sistemas nacionales de control es que mucha normativa del códex alimentario la tenemos aplicada en nuestros países ya sea adaptada o adoptada entonces es de muy fácil adopción nacional porque ya sabemos que se trabaja armonizadamente avalada científicamente es que tomamos esa información y la reflejamos en nuestras políticas públicas en nuestras reglamentaciones en nuestras leyes en nuestros respectivos reglamentos de alimentos que tenemos en nuestro país en nuestras normas técnicas o reglamentos de plagicida entonces si bien no tenemos capacidades aún de hacer evaluaciones de riesgo para elaborar esas normativas si sabemos que el códex es una organización que puede ayudarnos y proporcionarnos esa información ¿para qué? para que también sea aplicable en nuestras políticas públicas un poco de historia y en el contexto ya dándole la bajada a lo que es Chile nosotros somos parte del códex desde el año 1969 a través de un punto de contacto creo que al menos todos los países vi todos los países que estaban ingresando a este seminario creo que todos los países que estamos aquí somos parte del códex ahí va a variar los diferentes años pero como bien saben que somos parte del códex para pertenecer a esta organización la organización solamente pide un punto de contacto un punto focal en este caso soy yo no llevo trabajando en el códex desde el año 1969 llevo mucho menos entonces solo pide un punto focal y la forma la estructura interna que se haga para dar respuesta a las diferentes solicitudes o inquietudes del códex cada país lo ve a su realidad interna es así que no fue hasta el año 1997 que en Chile a través de un decreto supremo se creó la composición del comité nacional del códex entonces desde ese año nosotros en Chile y bueno yo ya tengo colegas que hemos visto como un poco la estructura del códex en Chile desde ese año que tenemos un comité nacional del códex donde tiene una presidencia un punto focal una secretaría que en aquel tiempo iba rotando y no fue hasta el año 2011 que nuevamente a través de otro decreto cuando hablo de decreto son documentos con fuerza de ley con peso que nos da una institucionalidad no con fuerza de ley sino que nos da institucionalidad para funcionar y así que en el año 2011 se deja todo lo que es la secretaría el punto focal y la presidencia en el Ministerio de Agricultura trabajado específicamente a través de la Agencia Chilena para la Calidad y Nocuidad Alimentaria a Chile entonces nuestra estructura interna es algo como esto es muy similar a lo que vimos en esta organización que yo les dije que tenía que actualizar de la resistencia antimicrobiana porque bueno nosotros dijimos si funciona internacionalmente ¿por qué no va a funcionar a nivel nacional? entonces nuestro trabajo del códex entendiendo ya cuál es la finalidad la importancia de pertenecer y trabajar en estos organismos internacionales es que nuestra estructura es algo como lo que ven en la lámina tenemos este comité nacional una presidencia y los respectivos subcomités comités nacionales o comités espejos recordemos están trabajando internacionalmente estos comités nosotros en Chile lo trabajamos también internamente entonces básicamente ¿por qué es importante o para qué sirve el códex alimentarios? bueno el códex alimentarios como lo he dicho hace normas de referencia normas códigos de prácticas directrices que son normas de referencia las cuales nos ayudan y son un instrumento para ayudarnos en la gestión en los acuerdos referidos de alimentos en este foro internacional de la OMC la Organización Mundial de Comercio como les dije países que sobre todo Chile exporta también muchos productos países que exportamos países que también importamos muchos productos ya realizados y que no tenemos capacidad aún de hacer evaluaciones de riesgo es que no es fácil y nos ayuda bastante que esta normativa la podamos interiorizar a nivel nacional ya en nuestra normativa interna y también porque al trabajar en estar en estos foros internacionales para trabajar en estos foros internacionales es muy fácil para establecer tratados de libre comercio entonces hay capítulos como les dije en la OMC que hace referencia al códex alimentario entonces si estamos trabajando en el códex alimentario si estamos trabajando activamente ya esos capítulos o esas diferencias que pudiéramos tener con algún país miembro se pueden van más limadas van más resueltas a la hora de establecer tratados de libre comercio particularmente en Chile esto nos ha ayudado bastante nosotros en Chile tenemos muchos muchos tratados de libre comercio que facilitan este comercio alimentario a nivel nacional que es lo que hemos hecho bueno como les dije nosotros todos los países tienen un reglamento de alimentos normativa interna de alimentos no desconozco como se llaman sus respectivos países en Chile se llama reglamento sanitario de los alimentos el RCA y este reglamento fue creado en el año 1996 es con el que estamos trabajando actualmente antes evidentemente habían otros reglamentos se van actualizando de acuerdo a las necesidades del momento de los alimentos pronto de nuevos peligros que puedan salir de nuevos límites tanto de aditivos que de licitas etcétera entonces actualmente nuestro reglamento es del año la última actualización es de febrero del año pasado del 2021 y este reglamento bueno que es lo que hace establece todas las condiciones sanitarias a las cuales debe seguirse tanto la producción producción interna como importación elaboración envase expendio almacenamiento todo lo que tenga que ver con alimentos en nuestro país dice este reglamento sanitario de los alimentos lo establece ya entonces por eso cuenta con un universo de 552 artículos respectivas normas técnicas también que salen de este reglamento y de estos articulados para también tener una mayor forma de trabajo y una fácil forma de actualización entonces todo lo que establece de alimentos lo establece nuestro reglamento sanitario de los alimentos este documento está a cargo de la actualización de la mesa del reglamento sanitario de los alimentos dirigida por el ministerio de salud aquí en Chile que se reúne anualmente perdón mensualmente para las diferentes tópicos técnicas actualizaciones entre otros ya entonces este reglamento como les dije establece desde todo desde la elaboración hasta incluso sanciones con lo que ocurre que aquellas productores o gente que está trabajando con alimentos no cumple lo que dice el reglamento también establece esta sanción en un estudio uno acá en Chile pudiera preguntar y decir a la gente de la industria que trabaja en este rubro alimentario podría preguntarle decir ¿qué crees tú? ¿qué cuánto se parece nuestro reglamento a la normativa de CODEX? y mucha gente podría decir es un 90% nuestro reglamento lo que dice el CODEX alimentario es un mito que queremos desmitificar porque está mucho en la conciencia nacional que nuestro reglamento sanitario de los alimentos es todo CODEX entonces ahí encontramos la relación primero porque es importante participar en CODEX sea cierto o no nuestro reglamento en un porcentaje pertenece a CODEX pero en un estudio que realicé esto da cuenta que no es 100% CODEX y se realizó una clasificación de qué tipos de artículos eran igual igual al CODEX alimentarios vale decir un 100% así como coloquialmente podríamos decir copiado y pegado del CODEX bueno y en este estudio arrojó que solo los artículos que son el 100% iguales a CODEX son 73 artículos y eso equivale solo a un 14% de nuestra reglamentación los artículos que si se fijan en la tabla tienen mayor número de artículos con los porcentajes es el 0 y el 80 ¿qué quieren decir estas cifras? el 0 con 158 artículos de nuestro reglamento sanitario son que no dice en ninguna parte lo que dice es articulado en normativas internacionales como CODEX entonces ahí podríamos decir ¿qué está pasando? si somos parte del CODEX y hay un y 158 artículos un 29% que no es parte del CODEX bueno eso se explica también porque si bien nosotros entendemos que pertenecer a estas instancias internacionales ayudan a la aplicación de políticas públicas y de nuestra normativa interna también es necesario ver nuestra realidad estos hay articulados que responden a situaciones puntuales de nuestra realidad país como por ejemplo últimamente es muy conocido la ley de los sellos negros en Chile la ley 20606 que se empezó a etiquetar con un cierto de sello negro alto en algunos nutrientes críticos esa es una política que no está a nivel internacional nosotros tuvimos que adaptarla crearla formularla para dar respuesta a una realidad nacional lamentablemente las cifras de obesidad en nuestro país son bastante altas entonces bajo ese concepto es que se hace una normativa ese por ejemplo es un artículo que está en la clasificación del 0% como también el otro número que llama la atención y que es de un 32% son los artículos que dicen que están en la clasificación del 80% del codex alimentario esto quiere decir que si bien no es un copiado y pegado sino que sigue la directriz de lo que indica el codex evidentemente nosotros tenemos que basarnos en lo que indica el codex alimentario por todas las características que ya he mencionado sobre todo esta base científica que la avala pero también no podemos llegar copiar y pegarlo no tenemos que adaptarlo a nuestra realidad por eso es un 80% de que sigue una directriz de recomendación internacional pero evidentemente se hace un trabajo para la adaptación nacional entonces bajo este concepto bajo este análisis y este estudio que se realizó podemos decir que nuestro reglamento sanitario de los alimentos que es el que trabaja con todo lo que tiene que ver con alimentos en este país no es un copiado y un pegado un 80 un 90% que en verdad todavía está en el imaginario de la población que trabaja en alimentos al menos en nuestro país bueno con esto nosotros podemos relacionar la importancia que es para nuestra normativa interna específicamente de alimentos trabajar en foros internacionales como el codex alimentario porque bueno hace eso nos indica que nosotros como país también vamos a la vanguardia de lo que está pasando a nivel internacional si bien por ejemplo hoy día se está trabajando o se está hablando de nuevos alimentos nuevas fuentes de elaboración nuevas fuentes de producción en el codex alimentario bueno nosotros sabemos que eso es lo que se está trabajando y que probablemente en un par de años vamos a tener alguna directriz sobre eso entonces ya sabemos a lo que vamos a lo que nos debiéramos preparar como país esto también el tener y el respaldarnos en esta instancia internacional nos genera un sólido marco de referencia jurídico administrativo lo cual nos permite a las instituciones responsables que voy a detallar plentamente un control efectivo de los peligros y riesgos alimentarios que pasan en nuestro país entonces ahí también vamos teniendo un control de lo que está pasando y evidentemente es muy relevante que nuestro actual sistema nuestro sistema nacional de control de alimentos de elaboración de reglamentos y normativas alimentarias que sean basadas que sean basadas en estas instancias internacionales nos da también la experiencia la experiencia que hemos adquirido en trabajar en estos diferentes foros entonces teniendo ya un poco este mapa desde lo macro internacional bajando la nuestra realidad nosotros también en Chile tenemos un sistema nacional de control de alimentos específicamente la CHIPIA que es la agencia chilena para la calidad e inocuidad alimentaria es una comisión asesora que fue creada en el año 2005 y esta lo que hace su función es es perdón me distraje es asesorar a la presidencia al presidente de la república en temas de inocuidad alimentaria la función como les dije es formular identificar y ejecutar políticas públicas planes programas algunas medidas que se puedan tener relativas a la calidad y a la inocuidad alimentaria entonces es así que se forma y se conduce este sistema nacional de inocuidad de calidad alimentaria es NICA por sus siglas y que este sistema no solo comprende a la agencia no solo comprende a la chipia sino que comprende a todos los actores nacionales que tenemos trabajo o relevancia con inocuidad alimentaria entonces una de las funciones también de la agencia de coordinar este sistema nacional es NICA también es formular actualizaciones y la política nacional de inocuidad y calidad en el país entonces actualmente tenemos una política de inocuidad alimentaria y en donde también se describe todo este ecosistema de este NICA de todos los factores que intervienen en esta política y en este trabajo con inocuidad alimentaria con alimentos básicamente un poco la estructura de la agencia se establece así tenemos una secretaría ejecutiva actualmente es Diego Diego Varela que no pudo asistir esta charla ahí está la secretaría ejecutiva y tenemos cuatro áreas de trabajo donde todos trabajamos para este sistema nacional de inocuidad alimentaria entonces como les dije este ecosistema de este ecosistema nacional de inocuidad alimentaria se compone de todos todos incluso trabajamos queramos o no queramos en este sistema porque probablemente yo sí trabajo en el estado pero también soy consumidora también soy consumidora y soy parte de esta cadena soy parte de este ecosistema y también soy responsable en cómo gestionar o no los diferentes peligros que se pudieran provocar para disminuir los riesgos por ejemplo cuando voy a acceder a comprar algún alimento refrigerado en los supermercados también soy responsable para disminuir el riesgo y conservar y tratar de no romper la cadena de frío entonces en este sistema nacional de inocuidad de calidad alimentaria como pueden ver somos todos parte tanto la industria el estado perdón por el estado a través de diferentes servicios y ministerios como el ministerio de salud el servicio agrícola y ganadero que depende del ministerio de agricultura el servicio nacional de pesca y acuicultura el CERNA pesca que depende también ahí del ministerio de economía y el ministerio de relaciones exteriores que ahí tenemos la dirección de relaciones económicas internacionales entonces desde el estado los órganos organismos servicios que tenemos competencia en inocuidad alimentaria son los que les acabo de escribir son cuatro ministerios fuertes en ese sistema agricultura salud relaciones exteriores y economía fomento y turismo porque en el ministerio de economía en nuestro país está alojado el servicio nacional de pesca y acuicultura y bueno geográficamente chile tiene bastante costa entonces necesitamos este servicio nacional de pesca que también esté ahí activo en este en este sistema también por parte del estado está presente el sistema de fomento productivo e imas de entonces también es importante y no olvidar que a pesar que están estos cuatro ministerios que bien les mencioné tenemos el sistema de fomento productivo por parte de los consumidores como le decían tenemos a la ciudadanía todos somos parte de esta ciudadanía todos consumimos alimentos día a día todos somos responsables también que este alimento llegue de manera óptima a nuestros hogares también somos responsables al momento de consumir de comprar alimentos evidentemente no vamos a comprar alimentos en locales o lugares que no estén establecidos que no tengan la autorización de la autoridad sanitaria competente porque también ahí yo estoy arriesgándome y también organizaciones de la sociedad civil en nuestro país tenemos organizaciones de consumidores lo digo un poco con envidia no somos tan fuertes como lo son en otros países incluso de la región o incluso en Europa las organizaciones de consumidores en otras regiones en otros países son bastante fuertes entonces ahí tenemos también un factor a fortalecer porque darles a entender que ellos también son parte de este ecosistema por otro lado las comunidades científicas las comunidades científicas como la universidad laboratorio centro de investigación centro de estudio y por qué las comunidades científicas bueno como hemos visto las comunidades científicas los científicos son los que realizan estas respectivas evaluaciones de riesgo son los que tienen los datos objetivos los datos duros para entregar la información a los gestores de riesgo y finalmente los productores primarios de alimentos tanto agricultores ganaderos acuicultura pescadores bueno el tema de productos del mar es bastante es bastante la cantidad de gente también que trabaja en estos rubros a nivel nacional entonces todos los productores primarios también es sumamente importante que entiendan cómo son ellos parte de este sistema nacional de no cuidad de calidad alimentaria porque es evidente que si ellos en la producción primaria no tienen buenas prácticas de fabricación vamos a tener toda la cadena un producto que no va a ser óptimo para el consumo por ejemplo es sumamente importante hacerle entender a los productores agricultores las buenas prácticas de fabricación regar con aguas establecidas para el respectivo riego para el caso de ganaderos que ellos también entiendan qué es lo que significa que cuando sus animales su ganado se enferma introducirle algún antibiótico que tengan que respetar todos los tiempos antibióticos evidentemente autorizados por las autoridades respectivas todos esos conceptos son sumamente importantes y a veces es un poco difícil llegar a ellos pero afortunadamente en nuestro país día a día estamos más cerca y ellos también es muy lindo escuchar los que se sienten parte de esta cadena y cómo no son parte de esta cadena agroalimentaria pero es muy lindo escucharlos de que cada vez están entendiendo más los conceptos y que de ellos también es fundamental que bajo sus prácticas ellos puedan también producir alimentos seguros e inocuos y finalmente la industria alimentaria las industrias relacionadas las agroindustrias pequeñas y medianas empresas también son parte de este sistema de este ecosistema como lo nombro yo desde pequeños y micro empresas familiares desde querer elaborar mermeladas por ejemplo que sea a través de una familia que quiere aumentar sus recursos o quiere dar un nuevo uso a sus frutos y quieren elaborar mermeladas que ellos desde una estructura familiar de una microempresa sepan entiendan el concepto como también grandes asociaciones o asociaciones gremiales que también entiendan que son parte de este sistema entonces si lo ven y lo vemos en este plano tenemos todo cubierto desde el estado hasta la industria las comunidades científicas nosotros como consumidores y estos consumidores primarios la importancia y el rol que también tiene la agencia en este sistema nacional de inocuidad de calidad alimentaria es relevar la importancia de este sistema con cada uno de estos diferentes actores entonces dentro de las funciones de la agencia de la chipia es contribuir también a la reducción de los riesgos y los peligros alimentarios a través de la implementación de un proceso de análisis de riesgo esto permite y provee a los diferentes gestores como el ministerio de salud el servicio agrícola y ganadero y serna pesca tener información para que ellos puedan actuar en base a la información objetiva también aportamos elementos para incorporar variables de inocuidad y calidad alimentaria en diferentes rubros sectores productivos y diferentes partes de esta cadena sobre todo a nivel nacional en territorio nosotros dividimos nuestro país por regiones y sobre todo en las regiones esto quizás para nosotros que estamos muy ambientados en la inocuidad alimentaria porque trabajamos en ello la palabra nos es muy cotidiana y muy fácil también de incorporarla sin embargo inocuidad ya es una palabra compleja para alguien que no trabaja en este mundo entonces también ahí nosotros trabajamos día a día para incorporar estas variables y además desarrollamos estrategias comunicacionales creativas que releven toda la importancia de inocuidad de calidad alimentaria ya más en la vida de los consumidores nosotros como agencia también a cargo de esta gestión de este sistema nacional de control de alimentos de gestionar este SNICA queremos que que se acuerden de nosotros de manera preventiva no de manera reactiva no cuando alguien se enfermó cuando hubo un brote cuando hay algún producto en el supermercado que hay que retirarlo se acuerden de la CHIPIA no que se acuerden de manera preventiva que alguna vez en algún momento escuchar la palabra inocuidad entonces a nivel nacional como les dije este organigrama y como funcionamos también trabajamos con diferentes instancias técnicas de coordinación sabemos la CHIPIA es una agencia bastante chiquita somos pocas personas pero trabajamos en instancias técnicas de coordinación y si se fijan acá tenemos una instancia técnica y una mesa del comité del coex alimentario entonces es ahí como nosotros relacionamos estas normativas internacionales que ya expliqué cuál era el sentido la importancia para que nos asesore a la agencia y así la agencia pueda conducir este sistema nacional de inocuidad de calidad alimentaria por otra parte tenemos grupos de coordinación interinstitucional quiere decir que trabajamos con diferentes ministerios y servicios tenemos un comité científico y también a esta secretaría ejecutiva a la cabeza está mandatada y dirigida por un grupo asesor que son los que están representados ahí en el cuadrante azul entonces bajo esta forma es que nosotros nos proveemos de información técnica científico técnica que nos asesoran a nosotros y así nosotros poder gestionar este sistema este sistema nacional de control de alimentos y una de las líneas que tenemos que evidentemente seguimos trabajando y fortaleciendo una de las funciones que les dije es el análisis de riesgo el análisis de riesgo como sabemos tiene estos tres componentes de evaluación gestión y de comunicación y nosotros no hacemos las evaluaciones de riesgo ya que las evaluaciones de riesgo como hemos dicho y vimos en la charla anterior está a cargo de científicos lo que nosotros tenemos instrumentos para reclutar gente para que pueda hacer respectivas evaluaciones de riesgo eso se trabaja a través de programas nacionales integrados como está acá al centro esos instrumentos son por ejemplo el SILA por sus siglas que es el sistema de laboratorios a nivel nacional es una plataforma ustedes pueden visitar todos estos instrumentos están disponibles en la página de Archipia el SILA es una plataforma donde agrupa a nivel nacional todos los laboratorios que estén acreditados o no con las diferentes matrices con las diferentes técnicas con las diferentes técnicas que estén acreditadas o no entonces eso nos proporciona que al momento de que nosotros queramos hacer una evaluación de riesgo y necesitemos de algún laboratorio con alguna matriz y alguna técnica específica contamos con esta plataforma que es el SILA por otro lado tenemos la red científica que es la que está ahí arribita de Archipia la red científica es otra plataforma donde tenemos agrupado a los académicos científicos y técnicos que trabajen con alimentos con inocuidad alimentaria entonces lo tenemos agrupado por su expertise por su currículum de pronto hay uno que ha trabajado toda su vida en antibióticos otro que ha trabajado toda su vida en acuicultura entonces ahí dependiendo de la inquietud que tengamos científica es que recurrimos a ellos para que nos puedan proporcionar esta información entonces como bien está clasificado ahí ellos realizan la evaluación de riesgo pero los gestores del riesgo son las entidades gubernamentales el SAC el Servicio Agrícola y Ganadero del Ministerio de Agricultura el Ministerio de Salud el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura entonces ellos son los gestores de riesgo son los que son los encargados de realizar elaborar gestionar las políticas públicas en base a la información que nos entregan estos evaluadores de riesgo y la comunicación de riesgo siempre es constante entre la evaluación los evaluadores y los gestores y también una comunicación de riesgo es sumamente importante para los consumidores siempre una comunicación tiene que ser constante entre internamente en este núcleo de análisis de riesgo pero también hacia afuera porque nos ha pasado lo hemos visto tanto a nivel internacional como a nivel nacional que de repente las autoridades dan algún comunicado que a la larga suena bastante alarmista y eso hace que también la población se preocupe entonces la comunicación es un factor sumamente importante que no tenemos que olvidar entonces si se dan cuenta una de las funciones de la agencia como la columna vertebral de la agencia de esta unidad de análisis de riesgo es muy similar a lo que pasa en el códex alimentario el códex alimentario también trabaja con análisis de riesgo tenemos estos órganos científicos que realizan las respectivas evaluaciones de riesgo y le pasan la información a la comisión del códex donde la comisión del códex a través de todos los miembros que participan en las diferentes instancias internacionales aprueban o no las respectivas normas un poco también lo que queremos avanzar día a día a nivel nacional en esta implementación así que bueno espero haberles aclarado un poco el panorama de lo que ocurre en nuestro país así que muchas gracias por su atención y voy a dejar de compartir para ahí que puedan seguir con la con la chat muchísimas gracias a la ingeniera casandra bueno abrimos el periodo de preguntas para nuestra ponente en este momento puede usted levantar la manito y realizar la pregunta gustavo mirabal tiene una pregunta para usted adelante si bueno ante todo felicitar a chipia a través de casandra por la interesante actividad que están haciendo con el códex en allí en chile lo que quería resaltar casandra es el trabajo que ustedes han realizado referente a la aplicación de las normas del códex alimentarios en el reglamento sanitario alimentos por supuesto que es preocupante no cierto ya que sabe casandra de que tenemos un trabajo con el plan estratégico que los lineamientos directrices nos ha lanzado el códex alimentarios y bueno estamos en eso de la implementación del plan estratégico aquí en bolivia el comité nacional también ya tiene su plan estratégico pero ahora estamos en días de la implementación y creo que a través del ccelac todos los miembros del códex tenemos pues que un poquito indicar de que este estudio que ha hecho en este caso a chipia sea también elaborado por todos los comités del códex de latinoamérica a través del ccelac ya que esta información es sumamente importante aquí en bolivia mi persona ha realizado justamente un estudio similar con el instituto boliviano de normas y calidad y pues con gran sorpresa veo de que varias instituciones principales como el ministerio de salud ministerio de agricultura cancillería ministerio de economía etcétera no están aplicando las normas del códex alimentarios y es preocupante por ejemplo dentro del ministerio de salud está el inglesa que se encarga del análisis de alimentos para determinar su inocuidad y veo con mucha extrañeza de que pues la aplicación de normas del CCMAS son pues ínfimas ¿no? o ya están obsoletas y lo mismo pasa con los centros académicos tanto universidades y centros de investigación donde se hacen elaboran proyectos de grado de maestría doctorado y que no están aplicando las normas precisamente en este caso analíticas del códex alimentario o sea que yo quiero resaltar este estudio que ha hecho Casandra para que instar a todos los países también y podamos compartir también ¿no es cierto? porque también en Bolivia de repente tenemos el plan estratégico y yo creo que lo vamos a compartir Casandra sabe nos ha colaborado también en eso y podamos compartir en todos los comités nacionales para que también juntos podamos compartir experiencias gracias muchísimas gracias Casandra deseaba agregar algo al comentario que ha hecho el señor Mirabal y bueno muchas gracias Gustavo bueno en términos yo concuerdo con ustedes en el sentido de que podríamos hacer algo a nivel regional la región es una región bastante fuerte y todo bueno los que trabajamos en códex sabemos que la región de América Latina y el Caribe está bastante fuerte en estos foros internacionales podríamos trabajar a nivel regional de cómo también es importante participar en estas instancias sin embargo creo que para poder evidenciar de pronto usted dijo que habían algunos ministerios que sí trabajaban más en códex que en otros es necesario robustecer el sistema a nivel interno tener una institucionalización que como bien lo describí nosotros lo tenemos a través de decretos desde el año 97 es que este trabajo es un trabajo un tantito lento pero constante que debemos fortalecernos a nivel interno el tener este estudio que lo realicé yo nos da bastantes directrices porque primero votamos ese mito de que todo es copiado y pegado no porque yo creo que si ese estudio se replica en otros países de la región nos va a arrojar probablemente números bastante similares no es que nosotros copiemos todo el códex sino que también lo adaptamos a nuestra realidad y nos da información de también lo que nos queda por mejorar qué es lo que tenemos que seguir aplicando en nuestra normativa nacional para reducir también todos estos peligros riesgos que van asociados también a esta en este mundo de los alimentos y gracias a Gustavo sólo vamos a información tendríamos que hablar con Ecuador quien es el coordinador regional para su solicitud mandarla enviarla y creo que es una instancia también de los países de la región estamos ávidos de poder trabajar de esa forma porque sabemos cuáles son los beneficios también de contar con algo así así que bueno si podemos ahí hablarlo al interno muchas gracias Gustavo gracias y alguna otra pregunta para nuestra ponente en este caso para Casandra de Chile parece que no tenemos más preguntas y pues queremos agradecerle a la ingeniera por excelente la excelente presentación que hemos tenido en esta mañana en enlace con Chile y pues es muy grato pues ver el trabajo que hacemos de manera pues mi homóloga en en este país en la gestión que hacemos para con el códex alimentarios y resaltando hoy justamente el día mundial de la inocuidad de los alimentos como habíamos dicho se celebró el día martes pero hemos querido pues hacer eco toda esta semana de la importancia que tiene para el mundo conocer más sobre los procesos las herramientas y todo lo que están haciendo los países del mundo en materia de inocuidad alimentaria y para eso pues vamos a continuar con nuestra siguiente ponencia perdón tenía un poco de fase perdón muchas gracias Joseph y felicitaciones nuevamente a Panamá por esta iniciativa muchísimas gracias Cassandra las normas alimentarias internacionales del códex tienen un carácter importante para Panamá ya que son documentos referentes para el desarrollo de directrices y códigos de prácticas que contribuyen a la inocuidad la calidad y la equidad en el comercio internacional de alimentos adicional Panamá forma parte de 188 países que han negociado recomendaciones basadas en datos científicos en todas las esferas relacionadas con la inocuidad la calidad de los alimentos las normas del códex alimentario pues garantizan que los alimentos sean inocuos y se puedan comercializar nuestra siguiente ponente es médico veterinario ha destacado su labor dentro del ministerio de salud de Panamá en las siguientes funciones médico veterinario inspector de diversas empresas de procesamiento de carne bovina carne porcina carne avícola productos pesqueros productos lácteos y para los y para la certificación de plantas para la exportación ha sido jefe del programa de divulgación sanitaria y educación continua del departamento de higiene y control de alimentos y del departamento de análisis y registro sanitario coordinadora del programa de vigilancia de la ayudación de sal y del programa de registro sanitario fue miembro y presidenta del comité nacional del códex alimentarios en Panamá actualmente es supervisora nacional de planta de alimentos de la dirección nacional de control de alimentos y vigilancia veterinaria del ministerio de salud es miembro de la coordinación de APA la agencia panameña de alimentos como parte de esta dirección coordinadora de la sección de zoonosis de la dirección nacional de control de alimentos y vigilancia veterinaria de Panamá con nosotros la doctora Bielka Cedeño adelante tiene usted el escenario virtual para compartir con toda la audiencia que nos acompaña en esta mañana adelante de la primero que nada agradeciendo a dios darme la oportunidad de estar aquí en el día de hoy con ustedes de una manera virtual dado los últimos acontecimientos en relación con lo que es la pandemia que todavía azota a muchos países en nuestro planeta para mí es un agrado poder compartir con ustedes algunos comentarios y algunas vivencias en relación con lo que es la inocuidad de alimentos pues la inocuidad de alimentos nos lleva a pensar que no solamente es responsabilidad de el sector gubernamental sino también la los representantes de las empresas operadoras de alimentos como también el propio consumidor nosotros nuestro país panamá en base a esto y siguiendo las políticas que ha establecido nuestro gobierno nacional a través de nuestro presidente laurentino cortizo cohen de desarrollar lo que es la política agroalimentaria de desarrollo en nuestro país que se está trabajando en los diferentes ejes para llevar esta política a la asamblea nacional y que sea una ley de la república como debe ser y que de dentro de esta política una de las fases tan importantes es la inocuidad de los alimentos en relación a los beneficios del fortalecimiento de la estrategia para garantizar la inocuidad alimentaria en países de desarrollo como nosotros como nuestro país es muy importante que tengamos en cuenta que la capacitación es tan importante como el desarrollo de una política pues a medida que capacitamos no solamente al productor o al empresario sino a los consumidores como también a la parte gubernamental que siempre tenemos que estar en procesos de actualización en relación a nuestro país conocemos de que desde mil novecientos sesenta y tres panamá forma parte del codex alimentarios y esto ha venido a fortalecerse a través de los últimos años desde mil novecientos noventa y dos a través de regulaciones nacionales se acogió de que cuando panamá no tenga una normativa nacional nos acogemos a las normas establecidas por el codex alimentario en ese sentido en mil novecientos sesenta y uno tengo que decirles digo en mil novecientos ochenta y siete a través del decreto ejecutivo sesenta y uno de veintiuno de diciembre se establece el punto de contacto del codex alimentarios en el ministerio de comercio e industrias específicamente en la dirección nacional de normas fue en el dos mil uno el veinte de de noviembre que a través del decreto cuarenta y uno se establece el comité nacional del codex alimentarios en nuestro país luego en el dos mil ocho a través de otro casualidad mismo número decreto ejecutivo del dos mil ocho se se revisa el decreto anterior y se incluye nuevas instituciones y tenemos que decir que en nuestro país en este comité nacional está formado por representantes del ministerio de desarrollo agropecuario que representa lo que es la producción nacional la vigilancia de todo lo que es la producción nacional el ministerio de salud a través en este momento de la dirección nacional de control de alimentos y vigilancia veterinaria también el ministerio de comercio e industrias a través de la dirección nacional de normas quien actualmente es el presidente del comité nacional el representante de aquí del ministerio de comercio e industria la academia representada por la universidad de panamá y la universidad tecnológica de panamá igualmente laboratorios igualmente representante de las empresas operadoras de alimentos hemos tenido a lo largo de los años muchos logros en panamá con respecto al comité nacional del códex y es que las normas que se han revisado desde el mil cientos noventa y dos siempre se compara y se incluyen los lineamientos del códex alimentarios panamá también ha tenido la oportunidad de a través de diversos miembros del comité nacional participar en reuniones internacionales inclusive en panamá se han hecho reuniones y se han organizado reuniones como fue la del comité de higiene de alimentos del códex alimentario que se celebró aquí en panamá recientemente antes de la pandemia dicho esto me voy a referir a lo que ha sido la nueva regulación en panamá donde con la con el establecimiento de la ley 206 del 30 de marzo del 2021 se crea la agencia panameña 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 de alimentos panameña panameña de alimentos que tiene la responsabilidad de todos los trámites relacionados con los alimentos en nuestro país a partir del 30 de marzo del 2021 luego esta se crea la dirección nacional de control de alimentos y vigilancia veterinaria que antes era un departamento pasamos a fortalecer la dirección nacional de control de alimentos del ministerio de salud con diferentes funciones que tiene que tenía el departamento de sonosis y el departamento de control de alimentos antiguamente se fusiona y forma la dirección nacional de control de alimentos y vigilancia el propósito de esta nueva dirección que se crea a través del decreto 770 de 14 de mayo de 2021 tiene como propósito pues proteger la salud de la población entendida esta como un completo bienestar físico mental y social a través de promover acciones y medidas que contribuyan a la alimentación sana adecuada segura y de calidad dado que nuestro código sanitario que es la ley 66 de 1947 le da la potestad al ministerio de salud de todo lo relacionado con la alimentación ya sea desde el punto de vista nutricional como el punto de vista de inocuidad como el del punto de vista de calidad y la misión es velar por el cumplimiento efectivo de la legislación sanitaria alimentaria y del control de la zoonosis en todo territorio nacional garantizando un nivel adecuado de protección de la salud de la población tenemos que decir que tenemos que decir que en nuestro país existen regulaciones relacionadas con alimentos tanto a través de leyes que se han sido promulgadas por la por la asamblea nacional como decretos ejecutivos relacionados con alimentos como los reglamentos técnicos en los cuales nosotros hemos participado a través del equipo técnico de la dirección como también lo que son los RTCA o reglamentos técnicos centroamericanos que han sido adoptados por nuestro país dado lo que estableció la ley que nos hace parte de centroamérica y el compromiso de nuestro país de algunos de reglamentos técnicos centroamericanos que ya existían tomarlo como de obligatorio cumplimiento en Panamá como también los reglamentos técnicos que ya estaban pues revisarlo y darle nosotros la aprobación mediante los decretos ejecutivos que salen del ministerio de comercio e industria pero siempre con la participación del ministerio de salud y de nuestras revisiones de lo que establece el defendió mussol Unde baludo y de nuestros datos de los programas que nos hace parte de nosotros que nos reconoce este año y que no se Grand The Squidward está demostrando el vocabulario que el candidato yo engano en inmobiliario para que nosayan sobre tú mismos que했어 con mi propaganda y recurso lo que screech el 천. Y nuestra visión ser la autoridad líder en la gestión normativa y reguladora�� reguladora o Chile ya noáfico solo a nivel nacional sino como a nivel de la región centroamericana latinoamerica repotente como una entidad competente proactiva en materia de salud pública en cambio civilㅠㅠ de salud pública que seАndeta necesitaba conseguir la seguridad en meanidad bastante 카� para tomar la función con phone y CCTV en la línea de las normas necesarias que tamamen La zona de la autoridad de vida? alimentaria y veterinaria, porque tenemos que decir que también nos corresponde lo que es la vigilancia de la zoonosis a esta dirección y vemos tanto desde el punto de vista de inocuidad los alimentos como desde el punto de vista del compromiso o el comprometimiento con alguna zoonosis de tipo alimentaria. Para esto tenemos que promover la competitividad de los sectores agropecuarios y es allí donde hay una interconexión con las diferentes instituciones y con los diferentes organismos internacionales, como también con los representantes de las empresas operadoras de alimentos. Con esto contribuimos al fortalecimiento de la economía nacional y también el desarrollo nacional y del Sistema Nacional de Control de Alimentos de la República de Panamá, pues en beneficio de toda la población. ¿Cuál sería la competencia? Nosotros en la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria la conforma un equipo técnico multidisciplinario conformado por especialistas en diferentes áreas del conocimiento científico con nivel de formación académica como médicos veterinarios, agrónomos, tecnólogos de alimentos, biólogos, químicos, nutricionistas, entre otros profesionales para atender las funciones básicas del control de los alimentos en nuestro país. ¿Cuál sería la jurisdicción? Bueno, la Dirección Nacional de Control de Alimentos cuenta con la autorización legal suficiente para ejercer sus funciones de vigilancia y control sanitario oficial en forma adecuada y efectiva en todo el territorio nacional. Nuestro país está conformado desde el punto de vista del Ministerio de Salud en regiones de salud. En estas regiones de salud existen funcionarios de la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria que le corresponde realizar las funciones operativas de vigilancia y control de los alimentos y de la zoonosis. ¿Cuáles serían las facultades? La Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria tiene la facultad legal para verificar las condiciones sanitarias y operativas de los establecimientos, del personal que elabora en él, de las instalaciones y los equipos utilizados por las personas naturales y jurídicas que actúan como operadores de empresas de alimento en la República de Panamá. Como un requisito para permitir o autorizar su funcionamiento y la comercialización de los alimentos, así como también para imponer algunas sanciones administrativas en caso de terminar el incumplimiento de las normas sanitarias establecidas por la ley. Nuestras responsabilidades, pues cumplir y hacer cumplir la regulación, aplicar la legislación sanitaria alimentaria en Panamá y demás disposiciones legales en materia de zoonosis. Nosotros tenemos en nuestro país ya establecida la legislación alimentaria y nos hemos abocado a hacer una revisión de esta normativa en este último año teniendo en cuenta las nuevas funciones que se les han dado a esta Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria. Dentro de las funciones generales esenciales relacionadas con las diferentes actividades que nosotros realizamos de producción, transformación, almacenamiento, distribución, comercialización y preparación final de los alimentos, como sería la preparación final en estos establecimientos de expendio de alimentos para consumo inmediato, como son los restaurantes y demás establecimientos. Se hace un diagnóstico, se evalúa, se hace un análisis y es un seguimiento de la situación del Sistema Nacional de Control de Alimentos y cómo impacta a la salud. También la investigación y control de daños, como lo son alguna vigilancia que se hace sobre las enfermedades transmitidas por alimentos a nivel local, regional y nacional. Igualmente lo que es la promoción de la salud estableciendo normas y procedimientos técnicos, jurídicos y administrativos para controlar los riesgos y daños en la salud pública, la prevención de enfermedades, pues por el consumo de estos alimentos y las que son transmitidas de los animales al hombre, como la zoonosis, en este momento hay una vigilancia activa en relación a lo que es la enfermedad de los simios, la viruela que estamos nosotros trabajando mancomunadamente con la dirección de salud pública sobre este tema. Igualmente lo que es la parte de la educación en los cuidados de la salud y la seguridad alimentaria de los consumidores. Dentro de las acciones relevantes que nosotros hemos establecido en estos últimos dos años, en este último año con la creación de la dirección, son programas para la inspección y supervisión, auditoría y certificación de establecimientos de plantas nacionales de procesamiento, tanto para consumo nacional como los destinados a la exportación. También se ha trabajado en lo que es el programa nacional de monitoreo y control de residuos tóxicos en productos pesqueros para la exportación, como también en los productos cárnicos de comercialización nacional y los productos lácteos. También el programa nacional de registro sanitario y productos higiénicos para la industria de alimentos que es competencia de esta dirección. igualmente estamos trabajando en la legislación nacional y su adecuación que más adelante le vamos a conversar sobre eso. Dentro de la vigilancia sanitaria que se hace a nivel de productos cárnicos en nuestro país, la responsabilidad de la vigilancia de todas las plantas de sacrificio o de faenado de animales para consumo humano es responsabilidad de la dirección nacional de control de alimentos y vigilancia veterinaria, donde en todas las plantas que han sido autorizadas por el ministerio de salud a través de la dirección nacional de control de alimentos, se cuenta con médicos veterinarios responsables de la vigilancia sanitaria en estos establecimientos. Durante el año 2021 se ha establecido el programa nacional de productos cárnicos en seis plantas de una manera consecuente y seguida, donde tenemos la data de lo que se ha encontrado durante todo este año. Tenemos que decir aquí en esta intervención de que de las muestras analizadas para lo que se refiere a residuos de contaminantes o de productos de uso veterinario, no hemos encontrado límites por encima de lo establecido en las normas del códex alimentario y eso es bueno para nuestro país porque significa que nuestros productores han estado haciendo los retiros de una manera correcta y por eso pues en los resultados que hemos tenido de las más de 800 pruebas que se han realizado durante este año, ha estado en los límites aceptables. ¿Qué acciones se han desarrollado? Bueno, durante este año hemos trabajado en la normativa nacional de adecuación, se ha trabajado en lo que ha sido la tramitología y en el proyecto de infección en base a riesgo. Como las personas que no han antecedido, la inocuidad de alimentos es una cuestión de todos y de eso depende del tipo de alimento en que veamos cómo se procesa, cuál es el tipo de alimento y qué vigilancia se hace. En nuestro país hemos estado trabajando en el desarrollo de la tramitología para fortalecer lo que es la vigilancia a nivel de los diferentes establecimientos, dependiendo del riesgo de cada uno de los productos que ellos procesan. Lo que estamos presentando aquí es cómo va a funcionar lo que va a hacer la agencia panameña de alimentos, donde las diferentes instituciones que tienen que ver y están relacionadas con los alimentos van a hacer uso de los trámites que se requieren para lo que es el funcionamiento de estos establecimientos. En ese sentido, queremos resaltar que el día 7 de junio, Día Mundial de la Inocuidad, el señor ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, hizo el lanzamiento del nuevo sistema de trámite para la dirección nacional para la dirección nacional de control de alimentos y vigilancia y todos los procesos que se llevan a cabo en esta dirección. Este trabajo se ha desarrollado en conjunto con la autoridad de innovación gubernamental y la secretaría de digitalización que tiene su arraigo como un seguimiento a lo que es la digitalización de todos los procesos que se llevan a cabo en nuestro país. Nosotros, a partir del día 20 de junio, queremos decirlo aquí como una premisa que esto ya se está pudiendo lograr a través de la plataforma de APA, todos los usuarios van a poder registrarse, hacer un preregistro para luego entonces que sus trámites se puedan hacer de una manera digital. Ustedes entran a la página de APA, allí se registran y luego se van a trámites de la DINACAF y vamos a sacar en este momento, a partir del 20, dos de los trámites que se realizan en la dirección nacional de control de alimentos y vigilancia veterinaria, que es el trámite de la licencia de funcionamiento que antes se denominaba permiso de operación. Ahora ese documento se va a denominar licencia sanitaria de funcionamiento y esto lo hacemos porque tiene su origen en el reglamento centroamericano, donde la denominación que se le da en Centroamérica a este documento que aprueba de que la empresa de alimentos pueda funcionar, se llama licencia sanitaria de funcionamiento. El usuario va a poder entrar, se preregistra, como lo dije anteriormente, y luego entonces, dependiendo del trámite que él va a hacer, va a entrar a la plataforma y si la empresa quiere hacer un trámite de licencia de funcionamiento, se le va a desplegar la imagen y la plataforma de una manera que allí va a ver cuáles son los datos que él tiene que incluir y cuáles son los documentos de acuerdo a lo establecido en cada una de las normas para cada tipo de proceso y luego entonces un funcionario va a evaluar que cumple con todo esto de una manera digital, le manda un correo donde le aprueba que todo está bien y luego entonces se designa de allí el funcionario que va a hacer la inspección. Bueno, esta es la nueva tramitología, igual va a ser para lo que es la certificación de plantas y también próximamente se va a lanzar lo que es el registro sanitario, el certificado de libre venta y lo que va a ser el certificado de libre venta y pudeza. Bueno, esto era lo que nosotros teníamos para comentarle en el día de hoy, agradecemos mucho a todos ustedes por estar acá y los exhortamos a todas las empresas que han estado aquí escuchándome y a todas las personas que seamos agentes de divulgación de esta nueva plataforma de la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria. También me siento muy complacida de participar en estas reuniones del Códex Alimentarios y nosotros aquí en nuestro país el día 7 se hizo también una reunión con todos los participantes que tienen que ver con lo que es la inocuidad de los alentendos. Muchas gracias y estamos a su orden para cualquier pregunta. Muchísimas gracias a la doctora Bielka del Ministerio de Salud de Panamá. Abrimos la sesión de preguntas. En este momento puede usted levantar la manito que aparece en el panel para comenzar con la sesión de preguntas. Comenzamos con el señor Mirabal. Tiene una pregunta para usted, doctora. Sí, bueno, doctora Bielka, nada más me queda felicitarle también por el trabajo que está haciendo con el Códex Alimentarios, con el Ministerio de Salud. Y nada más una reflexión referida a lo que nos indicó el doctor Martínez de que no es suficiente que el alimento sea inocuo, sino tiene que ser saludable. En este sentido quería consultarle qué experiencia de repente están haciendo en Panamá más referente a que los alimentos, bueno, están, han trabajado mucho, o están trabajando con las enfermedades transmitidas por los alimentos, las betas, ¿no? Pero no sé si han tomado también el tópico de las enfermedades no transmisibles por efecto del consumo excesivo de la sal, por el consumo de azúcar excesivo y por el consumo de grasas excesivas que causan problemas muy serios en la parte cardiovascular, etcétera, diabetes y otras enfermedades no transmisibles. No sé qué políticas están haciendo en Panamá y si podríamos esto a nivel del CCLAG también demostrar esta preocupación que tenemos porque tengo entendido que en todos los países de Latinoamérica existen estos problemas de enfermedades no transmisibles. Gracias, doctor. Sí, muchas gracias por su pregunta. La CEM, no es nuestro país, está trabajando y somos parte a través de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, hemos estado trabajando en los últimos años y se han hecho encuestas de cómo ha sido el consumo y también se está trabajando en lo que es el etiquetado de alimentos y también se ha trabajado con los consumidores, nosotros tenemos en Panamá una institución que se encarga que es la Codeco, sobre todo lo que tiene que ver con los consumidores y hemos estado trabajando también en un comité nacional exclusivo sobre el tema de las enfermedades nuestras crónicas no transmisibles que se denomina ahora y a través de la Dirección General de Salud y la Dirección de Nutrición del Ministerio de Salud, tenemos un comité sobre ese tema. También se ha traído al Comité Nacional de Codex esa iniciativa porque sabemos que Codex también tiene una comisión referente a esto y sí hemos puesto mucha atención porque sabemos que son enfermedades que son a largo plazo, que no son como las ETAs, que las podemos ver de una manera aguda o subaguda, sino que son enfermedades que a través de los años y a través del consumo de alimentos y dado lo que es mandatorio de nuestro Codex Alimentarios y de nuestro Código Sanitario que está vigente, que no solamente el Ministerio de Salud tiene que ver con los aspectos de inocuidad, sino también con los aspectos de calidad y con la alimentación saludable. Gracias, doctora. Muchísimas gracias también a usted, señor Mirabal, por la pregunta. Y la siguiente pregunta viene del señor Mario Alzamora. Adelante. Buenos días, doctora. Le habla Mario Alzamora de la Dirección Provincial del Ministerio de Comercio en Poclé. Nosotros, para el caso de los restaurantes y lugares de expendio de alimentos, entregamos el documento legal para que ellos operen. Entonces, ¿qué papel jugaría ahí el MINSA, en ese caso, después que nosotros entregamos el aviso de operación para un restaurante, por decir algo? Bueno, de acuerdo. Gracias por la pregunta. De acuerdo a lo que extravedece la regulación que crea Panamá Emprende, que establece que el Ministerio de Salud o la institución de salud otorga ese, que ahora se va a llamar licencia de funcionamiento, debería ser previa al aviso de operación. Sin embargo, como sabemos que hasta la fecha, todos los establecimientos que se les ha dado el aviso de operación, muchas veces no cuentan con esta licencia de funcionamiento. Nosotros estamos trabajando en hacer un corte y que para los establecimientos nuevos se aplique lo establecido en la ley de Panamá Emprende, porque ya los establecimientos que tienen sus avisos de operación van a ser como empresas de alimentos que son con una renovación, son renovación de su permiso que ya tienen. Van a entrar como renovación. Y las que entren nuevas, porque sabemos que hasta la fecha existen muchos establecimientos que ya tienen un permiso. Ese permiso va a depender del tipo de establecimiento como lo establecía el decreto 176, que era por dos años, tres años y por cinco años. Nosotros presentamos esta nueva normativa y ya tiene el aval del Ministro de Salud y está en presidencia para la firma del señor presidente de que los establecimientos a partir de la promulgación de este nuevo decreto, la vigencia de todos va a ser de siete años. Esto no quiere decir que la vigilancia que hacen, no es todo el personal de la dirección de control de alimentos y vigilancia veterinaria, se tiene que seguir realizando. Cuando hablamos de vigilancia, hablamos de ir a los locales, hacer las revisiones, verificar si cumplen con el programa de aseguramiento de calidad, si cumplen con las buenas prácticas de manufactura, si no ha habido evidencias de algún tipo de enfermedad transmitida por alimentos a causa de estos establecimientos o de los productos que ellos procesan. Eso es la vigilancia. Aquí no estamos hablando de cambiar lo de la vigilancia. Estamos hablando del proceso para obtener su aprobación, que ahora se va a llamar licencia sanitaria de funcionamiento. No sé si con esto le queda claro, si no con mucho gusto aclaramos un poco más. Está mi correo para cualquier pregunta, cualquier comentario que nos quieran hacer con respecto a esto que es nuevo para nuestro país, la manera como se va a obtener las licencias de funcionamiento. Yo creo que está bastante claro, doctora, que sería interesante que esto se llegara a completar, para evitar así que se vendan en los restaurantes comidas ya que pueden intoxicar a las personas. Muchas gracias por su aplicación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes por esas preguntas. De igual forma también agradecemos a ustedes. De manera especial queremos agradecer al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y ICA, que nos ha apoyado también en esta actividad para que sea posible. Y recordándoles que en Panamá el Códex Alimentarios y nuestras políticas se basan también en objetivos, como ya lo han mencionado, a través de las ponencias, la inocuidad de alimentos, protección de la salud de los consumidores y las prácticas equitativas en el comercio de los alimentos. Para eso visitamos varias empresas y nos llamó la atención muchas que están también trabajando en materia de inocuidad y que ofertan al consumidor políticas interesantes. Veamos el siguiente video sobre este tema. Mi nombre es Ana Isabel Méndez, soy gerente general del Banco de Alimentos Panamá. El Banco de Alimentos Panamá es una organización sin fines de lucro que inició en el 2014. Nuestra misión básicamente es rescatar todas esas mermas de alimentos de empresas distribuidoras, de supermercados, que son aptas para el consumo humano, sin embargo no pueden ser comercializables y que antes se desperdiciaban, porque este no es un problema nada más de hambre, este es un problema de que existe suficiente alimento para alimentar a todos los hambrientos del mundo, sin embargo mucho de ese alimento se desperdicia. Entonces la labor nuestra es asegurarnos de que ese alimento no quede en el vertedero de basura, sino que llegue a las personas que más lo necesitan. Con la sensibilización de las personas, tanto en sus lugares de trabajo como en sus hogares, de que este no es un problema de escasez de alimentos, es un problema de que el alimento se desperdicie y no llega a donde debe llegar. La sensibilización de no desperdiciar alimentos. Para ser voluntario solo tiene que entrar a la página web del Banco de Alimentos, que es www.banalimentospty.com, ahí va la sección de voluntarios y puede inscribirse, ya sea de manera individual, si quiere inscribirse con un grupo de un colegio, una universidad, una empresa, pueden hacerlo también a través de la página web o a través del email, el correo electrónico info arroba bancoalimentospanamá.com. Nosotros tenemos un sistema de inventario donado por la Red Mundial de Banco de Alimentos, que es una de nuestras, que nos ha certificado y nos da alineamientos y parámetros de seguridad alimentaria que debemos cumplir a nivel internacional. En muchas ocasiones, en la mayoría, nosotros mismos los entregamos con nuestros camiones para asegurarnos de que no se rompa la cadena y se mantenga la inocuidad. Y de parte del Banco de Alimentos de Panamá, queremos dar pues un gran saludo a todos los que nos escuchan y nos ven en este momento, celebrando pues la semana de la inocuidad de los alimentos, alimentos inocuos, mejor salud. Lo importante del Banco de Alimentos de Panamá es que garantiza la inocuidad de los alimentos. ¿De qué forma? ¿Cuáles son las técnicas que ustedes utilizan para lograr esto? Correcto, nuestros voluntarios a todos utilizan todo lo que es equipo de seguridad, sus guantes, redesillas, en el caso que estén procesando los alimentos. Y también con nuestro sistema, que está basado en la fecha de vencimiento, ahí es bastante cuidado porque con eso aseguramos de que el producto que se va a entregar esté apto para el consumo. Entonces, tenemos mucha demanda, pero pocas donaciones, así que necesitamos que las empresas se animen y nos donen para poder atender esa demanda que tenemos. En este momento estamos viendo frutas, tenemos aquí guineos, los sabrosos guineos, que estamos viendo en pantalla, que se mantienen en buen estado y que van a ser aprovechados por todas esas personas que se benefician del Banco de Alimentos de Panamá. Estamos en una lucha constante para aprovechar todos los alimentos y evitar el desperdicio. Esa es la tarea principal del Banco. Felicitamos a todos por el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, Alimentos Inocuos, Mejor Salud. Entre los principales retos que nos hemos encontrado es concientizar a las personas y a las empresas de la importancia de donar los alimentos, disminuir que tantos alimentos se vayan a desperdicio y lograr que ellos nos los donen de forma oportuna para que puedan ser aprovechados por las personas menos favorecidas en nuestro país, las personas que realmente necesitan y ayudarnos a acercarnos a nuestra meta, que es disminuir el hambre en Panamá. Tenemos un sistema de información robusto que nos ayuda a tener ese control. Nosotros podemos tener trazabilidad, garantizarle a las empresas que nos donan la trazabilidad de sus alimentos porque contamos con herramientas tecnológicas que nos permiten darle esa trazabilidad y esa seguridad tanto al donante como a nosotros como la empresa gestora de su donación. Usted ha mencionado un punto sumamente interesante y es la trazabilidad. ¿Qué herramientas son las utilizadas para garantizar esto? Bueno, nosotros tenemos un sistema de información, el Self-Force. Nosotros a través del Self-Force ingresamos toda la información del donante que incluye la donación que recibimos, el número de lote. Luego son ingresados. Nosotros recibimos los pedidos de alimento de nuestras organizaciones beneficiarias a través de un correo. Garantizamos no beneficiar a unas y a otras no. Realmente lo hacemos con ciertos filtros dependiendo de la cantidad de beneficiarios que ellos atienden, el tipo de beneficiarios que atienden. Y pues luego que es ingresado el pedido que se procesa en la bodega, el número de pedido va amarrado al lote del producto y nosotros podemos saber qué organización en efecto se llevó qué producto y poder dar trazabilidad. De parte del Banco de Alimentos de Panamá, feliz día de la inocuidad de los alimentos, alimentos inocuos, mejor salud. Por cada kilogramo de alimento que recolecta el banco, tres platos de comida pueden llegar a la mesa de aquellos menos favorecidos. El Banco de Alimentos Panamá opera a través de un sistema de alta tecnología y eficiencia que busca aprovechar al máximo los alimentos para reducir el hambre en Panamá. Todos pueden dar su apoyo. La operación del BAP no puede ser posible sin la ayuda de nuestros tres pilares, los donantes, los voluntarios y las organizaciones beneficiarias. Sé parte del proyecto que busca darle una mejor calidad de vida a aquellos que hoy no tienen que comer. Ayuda al Banco de Alimentos Panamá a alimentar a más panameños cada día. El Banco de Alimentos Panamá a alimentar a más panameños cada día. El Banco de Alimentos Panamá a alimentar a más panameños cada día. El Banco de Alimentos Panamá a alimentar a más panameños cada día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!